Hace un tiempo para el canal realicé un vídeo de cómo empezaríamos en astrofotografía, qué material nos compraríamos o sería el adecuado para iniciarnos, pero las cosas van avanzando, el material actual ya no es el de antes, sale materiales nuevos, monturas armónicas, cámaras con mejores tecnologías y eso nos obliga a estar actualizándonos porque igual nuestro compañero que se va a iniciar mañana o hoy, igual el material adecuado ya no es el que sería hace cuatro años y para eso vamos a hablar hoy, intentaré hacer un vídeo anual, este año tocará o en este tocará el del 2024, cómo nos iniciaríamos en astrofotografía en el 2024, qué material recomendaríamos y para eso he traído un compañero que me quiero mucho, que es Carlos Nache, al que ya conoceréis del vídeo seguramente de fin de año que realizamos con Carlos, con Reinaldo y con Aleix, buenas Carlos, qué tal Marc, encantado de estar aquí otra vez, es un auténtico placer y un auténtico orgullo de estar aquí contigo, el placer es mío y muchas gracias por tu tiempo como siempre. Pues nada, con Carlos también tenemos a David que nos ha mandado un vídeo, David es el CEO de Telescopio Manía que es de donde vamos a ver todo el material de hoy, vosotros podéis mirar en la tienda que queráis, faltaría más, pero eso es mi tienda de confianza y pues David me lo quiero mucho también y vamos a ver su material, o sea el material que vamos a recomendar, lo vamos a ver las especificaciones y los precios desde la web de Telescopio Manía, aquí la tendríamos, ahora en un momento la vamos a ver, pero recordad que si queréis comprar algo en esta web, solo por contactar con ellos y decirles que sois suscriptores del canal, lo seáis o no, os van a hacer algún descuento, yo no gano nada, simplemente para vosotros. Así que dicho esto, después veremos las recomendaciones a David, de David, porque le pregunté, digo oye David, voy a grabar con Carlos este vídeo y me gustaría ver si pudieras, ya que pasarte no podrás porque ya sé que vas liado, a ver si pudieras mandarnos un vídeo con tus recomendaciones, con la experiencia de tener la tienda y qué es lo que compra la gente, sabiendo qué es lo que compra la gente, qué es lo que recomendarías para iniciarnos en Astrofotografía en 2024. Así que tendremos en un momento el vídeo de David con sus recomendaciones, Carlos también le pedí ese trabajillo, a ver qué recomendaría con su experiencia, porque Carlos, ¿cuánto tiempo llevas en Astrofotografía? Yo diría que desde un poquito después de la pandemia, o sea, no hace tanto realmente. Y tu setup te lo estás cambiando, has terminado con unos ajustes hace nada, ¿no? He terminado con unos ajustes hace nada y todavía tengo que ajustar más cosas. Bueno, vas a hablar de ello porque seguro va a ayudar a más de uno. Sí, además muchos de estos últimos ajustes igual están en la lista. Ahora veremos, ahora veremos. De acuerdo. Este no va a ser un vídeo básico donde expliquemos los tipos de Astrofotografía, si hay Astrofotografía de cielo profundo, Astrofotografía planetaria, qué tipo de monturas vamos a usar una con otra. Vamos a centrarnos en Astrofotografía de cielo profundo. Ya tengo en el canal otros vídeos o algún otro vídeo explicando las diferencias o el material característico para cada tipo de Astrofotografía y qué es lo que recomiendo, aunque parezca grabado en el Jurásico. Hace un par de años o tres que lo hice, lo tendréis por aquí arriba. Vamos a hablar simplemente o básicamente, específicamente, Astrofotografía de cielo profundo. Cómo nos iniciaríamos nosotros con nuestra experiencia que tenemos ya hoy día y lo que conocemos de materiales que van saliendo. Cómo nos iniciaríamos en este 2024. Y la recomendación, estatua de Carlos, como de David, vendrán por ahí. Vale, Carlos, pues si te parece, vamos a entrar a la web y vamos a empezar a ver la base. La base sería montura. Vamos a ir directamente, monturas ecuatoriales. Vale, tenemos aquí monturas. Monturas ecuatoriales alemanas. Si te parece, vamos a ir directamente a Skywatcher, que para mí es relación calidad-precio. Lo mejor que podemos encontrar para iniciarnos. De acuerdo totalmente. Skywatcher. Y ahora por precio, para que nos salgan, yo creo que a partir de 200 y pico. Sí. Menos de eso no tendremos nada, porque las que hay ya son sin go to. Vamos a ordenarlas por más barato primero. Teníamos la Neku 3.2, que esto ya sería, ya lo vemos aquí con los pomos, no es con go to. Eso es fundamental también. O sea, la montura que tengamos que comprar tiene que ser con un go to, para poder conectarle todo, que la montura trabaje con conexión con el ordenador que pongamos, o una Sier, que ya lo hablaremos. La opción de empezar con una Star Adventurer en un solo eje, yo no la contemplaría, si no es para astrofotografía de paisaje, con gran campo o algo así. Aunque con telescopios pequeñitos y tal, pues se puede. Pero si queremos empezar a hacer cosas un poquito serias, yo creo que ya iríamos directamente a una montura con go to. Bien. ¿Qué tendríamos? Lo primero que tendríamos es una que estaría en las recomendaciones, seguramente en la mía y no sé si en la tuya, pero en la de David yo creo que también. La GTI, Star Adventurer GTI. Una muy buena opción, sí, sobre todo por el hecho de que ya tiene go to, de que es relativamente nueva, con lo cual está todo como un poco más mejorado. Yo creo que a partir de la GTI ya estamos hablando de una buena montura. Teníamos por 700 euros la montura de la GTI con el extensor de columna, la columna de extensión, que va muy bien, para que no, con los movimientos del telescopio, las rotaciones y tal, no nos golpee el tubo en las patas del trípode. Yo la he tenido, me dio problemas, así lo digo, me la cambiaron, la probé, funcionó y decidí vendérmela porque al final pasé a la ZWO, la AM5, pero que es otro nivel, o sea, ya no vale esto, vale tres veces más o cuatro. Pero para empezar considero que es una montura muy buena, relación calidad-precio, sí que tocas y es plástico, muchas cosas son plástico, no tiene los mejores acabados del mundo, pero por el precio que tenemos, si funciona bien, es espectacular. Sí, también claro, puede parecer cara por el precio, pero también tenemos que tener en cuenta que la astrofotografía es un hobby caro, o sea, 600 euros, 700 en este caso por una montura, lo veo baratísimo. Sí, correcto, cuando entramos aquí ya es porque sabemos que nos vamos a tener que gastar dinero, pero queremos hacer fotos buenas, o buenas o dentro de nuestras capacidades empezar a aprender a hacer fotos, no la típica que dejo el móvil allí 20 segundos al cielo y a ver si pillo algo, no, cuando queremos ya entrar a gastarnos 700 euros solo en una montura es porque ya queremos empezar a hacer astrofotografías, pues como diríamos aquí, con cara y ojos. Sí. Limitaciones de esta montura, lo que no me gusta de esta montura es que te deja las marcas. Sí. Cuando pones el tubo te deja la cola de Milano marcada, porque no tiene que ir protección y nada. A mí me pasaba también con mi Star Adventure, yo empecé con una Star Adventure y me pasaba lo mismo. Eso es algo que no me gusta de esta montura. Tiene la capacidad de alimentarse con pilas, o sea, la carcasa esta se abre y se ponen en pilas, no lo llegué a probar, porque yo siempre prefiero conexión a 12 volt. Con una batería, que ya hablaremos más adelante. Y la limitación grande que tendríamos con esta montura es el peso, la capacidad de carga de 5 kilos. Yo la llegué a probar la primera vez con 5 y medio y funcionó bien, hice guiados de incluso 5 minutos y bien. Pero yo considero que más de 4 kilos ya podríamos estar forzándola. Esto es otra cosa, para la gente que empiece que lo sepa, que te pongas 5 kilos de carga, es 5 kilos de carga máxima, pero no es recomendable meter 5 kilos. Igual lo recomendable sería meter 3, 3 y medio como mucho. Hay que tener cuidado con estas cosas. Y una cosa es la capacidad de carga, que te la puede cargar, y la otra que realmente te guíe bien haciendo astrofotografía. O sea, normalmente se recomienda un máximo de un 60% de la capacidad de la montura. Yo sí puedes ir a un 50% mejor. O sea, si puedes tener una EQ6 que te aguanta 20 kilos y cargas 8, perfecto. El guiado va a ser una maravilla. Y tendrás una estabilidad que ya puede hacer rachas de viento, que yo lo he notado, que es que nada, con un newton. Que no se bobía nada. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta cuando queremos comprar una montura. ¿Qué es lo que vamos a meter encima? Porque en base al peso tendremos que escoger una montura u otra. Esta tenemos la limitación aquí en 4 kilos. Veremos, hay equipos que por 4 kilos o menos podemos hacer buenas fotos y podemos empezar muy bien, muy práctico y sin muchos problemas. Si seguimos, vamos a otra montura, a ver qué podríamos escoger. Tendríamos la nueva EQ5 Pro GoTo, la EQM35, la N-EQ32 Pro GoTo. Entre estas tres son... Yo he visto mucha gente que empieza con la EQM35. He visto demasiada gente ya con una EQM35. La EQM35 tiene la característica que puede funcionar como una Star Adventure en un solo eje. Tengo entendido, no la he tenido nunca. Tiene la capacidad de carga parecida a la N-EQ32, pero tiene la mejor a esta. O sea, yo si tuviera que escoger entre la N-EQ32 y la EQM35, por la diferencia de precio, iría la EQM35, que encima es más barata. Pero bueno, tiene la posibilidad de que puedes usarla como una Star Adventure si quieres hacer astrofotografía de paisaje. Bueno, vamos a entrar a ver las diferencias de peso, capacidades que tienen. La N-EQ5 son muy parecidas. Yo os digo, 9,1 kilos de capacidad de carga. La EQ5 es muy típica, mucha gente la tiene. Sí. Se ve robusta, con dos pesas, dos contrapesas de... Peso de la montura 5,7... Contrapesos 2 de 5 kilos. Esta la podemos cargar. Yo me atrevo a decir un 60 o un 70% de los 10 kilos. 6-7 kilos te los aguantará bien, yo creo. Luego, la EQM35 se ve como más delgadita por aquí arriba, pero al final creo que es por lo de la limitación que tiene también de que podemos usarla como una Star Adventure normal. Capacidad de carga, 10 kilos. Pero ya tiene dos contrapesos de 3,5 kilos en total. Ah, ya diferente a la otra. ¿Por qué la otra aguanta 9 y te lleva dos contrapesos de 5? Y esta tanguanta 10 y tiene dos contrapesos de 3,5. Pesando más o menos lo mismo, porque creo la montura 4,4. En modo fotoecuatorial, eso es que le quitas algún componente, que ahora no lo sé. O sea, no la he visto bien. No sé qué componente quitas. Curioso. Habrá que montar una rótula, no lo sé. Bueno, el tema está en que te aguanta 10 kilos. Pesa 4,4 en modo clásico, que sería el que usaríamos nosotros. Vamos a ver cuánto pesa la NQ5. Peso la montura 5,7. Pesa lo mismo. Sí, son prácticamente igual. Pesa lo mismo. Lo que sí que la EQ5 tiene el go-to integrado, este modelo, digamos. Porque hay EQ5 que tenías que montar tú los motores. En esta los motores están ya integrados. Y en la EQM35 los motores aquí son como accesorios, como parte, ¿ves? No están dentro de la montura, están como adheridos ahí. Claro, a diferencia de precio, pues son casi 100 euros más. Sí. ¿Qué harías, Carlos? Es que no lo sé. Es que, claro, yo empecé, la vamos ahora mismo seguramente, empecé como con la hermana mayor de este tipo de montura. Después de probar. ¿Con cuál? Yo empecé con la HQ5 Pro. O sea, primero estoy en un tubo en Star Adventurer, pero eso fue como para probar si este mundillo me gustaba o no. Y una vez que tenía claro que me gustaba, hablé con gente y me dijeron, la montura, muy importante. Y creo que está muy infravalorado el tema de la montura. La montura es la base de tu equipo, puede durarte muchísimos años, con lo cual es muy importante que elijas bien qué montura quieras. Entonces yo este tipo de monturas me parece que están bien, pero ni me las planteé. Me fui directamente a por algo un poquito más caro, pero un poquito más fiable, por así decirlo. Sería lo recomendable, o sea, la inversión más grande del equipo tiene que irse en una montura para mí. Sí que puedes comprarte una cámara, la ASI 2600 que vale 2000€ y tal, pero una montura que te aguante bien las vibraciones, que te guíe bien y tal, va a ser la base. Tú puedes tener una cámara súper buena de 5000€, pero si te salen las tomas movidas por el viento o mal, por el tema de la estabilización, porque no es estable la montura, el seguimiento no te lo hace bien, no te servía de nada una cámara de 5000€. Es que se habla muy poco de la montura, se habla muy muy poco. Yo creo que para equipos de menos de 4kg o hasta 4kg sí que recomendaría la GTI, ¿por qué no? Pero es que claro, son 700€, por 60€ más ya tenemos una que nos aguanta el doble, visto así. Aquí depende de lo que tú quieras hacer. Es que claro, yo siempre miría por la demás capacidad de carga. La GTI es nueva, es algo nueva y también tenemos que tener en cuenta que la GTI la montura pesa 2kg y pico, la otra pesa 5,7. Para la gente que un equipo liviano sea muy importante, la GTI, pues por la diferencia de precio igual le vale más no subirse a la que aguante tanto, porque igual tiene un equipo de 4kg o 3 y le va bien, pero sin embargo quieren tener algo más transportable y tener solo la montura con 2kg y pico. Que al final de eso también luego hablaremos, porque es muy importante desde donde haces 3 fotografías para tomar este tipo de decisiones. Yo si voy al campo, los primeros días al estar ilusionado, te da igual cargar 20kg, pero luego vas diciendo mejor 5. Así que ojo, por eso yo creo que también la GTI ha tenido ese tirón, porque es muy muy transportable y eso se agradece. Sí, porque luego también entraremos en los tubos, la distancia focal, a la que quieres una distancia focal un poco ya considerable, 500-600 milímetros, ya no hay montura GTI y que te aguante un tubo con 500 milímetros de distancia focal, con poca apertura que tenga ya, ya tienes que irte a algo más. Pues bueno, ahí las dudas, el material que recomendaríamos nosotros, aunque no sea algo específico, porque cada caso puede tener una montura. Hay gente que dice, pues mira, pues yo de inicio quiero gastarme lo mínimo y hay gente que dice, pues yo tengo 4.000 euros y quiero empezar, pues bien. Vale, no es lo mismo, no son los mismos casos, pero presentamos aquí los productos que creemos que pueden, que entre estos no hace falta mirar más, entre estos tendrías que decidirte, para empezar la Star Adventure GTI, luego o la EQ5 o la EQM35 diría yo, y luego ya daríamos el salto a la que tenías tú, creo, la HE, que tienes, hasta que tengas la M5, ¿no? Exactamente, hasta que tengas la M5 estoy totalmente enamorado de esta montura. Que es la HEQ5, que es la versión un poco más resistente de la EQ5, ya se ve más reforzada, ya se ve más robusta, se ve más robusta, y esta es la capacidad de carga que tenía, son de 13 kilos. Recomendable PAY, capacidad máxima 13, recomendable 10, o sea, ya el fabricante te va diciendo que no tienes que forzar. Pero pasamos de un peso de montura de 5,7 a 10,22. Claro, no sé si con contrapeso incluido. Creo que no, es una montura con tripo de 14, contrapesos 2 de 5,1. Ya, esto es otra cosa, esto ya va siendo menos transportable. Claro, cuanto pesa más una montura, normalmente, sin hablar de las armónicas, normalmente va a ser más estable. Sí. Y aunque esto te diga, no, son 3 kilos más que la otra, que la otra te ponía 10 kilos de carga, de capacidad de carga. Estas son 3 más, no sé si vale la pena. Sí vale la pena. De hecho, tú ves la foto, fíjate, la foto que hemos visto de la montura y se ve otra cosa. Sí. Es que se ve otra cosa. El precio es otra cosa también, son de 800 y pico, ya pasas a 1.100. Pero es que cuando, ya repetimos, o sea, la inversión fuerte tiene que ir en la montura. Si puedes, gástate estos 300 más, aunque sean, y pásate a esta, no te vayas con la H, hay con la EQ5, la N EQ5 o la EQM35. Apuesta por algo más. Volvemos a lo mismo. Igual tienes un equipo de 4 kilos o 3 y realmente no necesitas una montura de 10 kilos de peso. Claro. De hecho, mi equipo no pesará ni, o sea, pesará 4 kilos y medio, pero yo ya también pensé a futuro. Ojo, esto es muy importante. ¿Qué quiero hacer dentro de un año? ¿Qué quiero hacer dentro de dos? Porque cambiar una montura no es cualquier cosa, lo estáis viendo. Esta montura son 1.000 euros. Claro. Pero es que hay monturas de 3.000. Claro. Ojo. Y no es lo mismo, pues, tener que transportarla al campo que tú, por ejemplo, con el equipo que tienes montado arriba, que tienes el 72D. Sí. Pues igual con la GTI, es que te permite subirla por las escaleras todo montado. Exacto. Claro. Pero sé que la noche tiene que ser muy buena. Si hace un poco de viento, sé que me voy a dar problemas de guiado. Eso también. Es que entran demasiados factores. Sé que si algún día quiero cambiar de tubo, voy a tener que cambiar de montura. Si vas a más, sí. Claro. Claro. Pero bueno, eso te permite también una montura liviana como la GTI, es cojo todo el equipo montado, subo por las escaleras, lo monto, lo equilibro y a funcionar. Con una montura de 10 kilos, más todo el equipo arriba, que serían mínimo 4 o 5 que meterías ya si lo tienes, pues bueno, depende de quién, si no está fuerte, pues le va a costar más, correrá riesgo de caerse por las escaleras y, bueno, no lo mismo. Estabilidad. HDQ5. Muy fiable. Y luego, si subimos ya de gama, pues yo creo que nos iríamos ya a la NQ6 o la EQ6. Yo directamente iría a la EQ6R. Sí, yo estoy de acuerdo. EQ6R. La reina de la montura durante mucho tiempo, me atrevería a decir. Yo la tengo aún y la verdad es que esto, he metido un newton de 200 de apertura con viento y no se movía. O sea, es que... A ver, eso sí, peso. Vamos a ver el peso. A ver, la ver. Peso completo, 34,8 kilos. Esto ya es lo que hablábamos de esto. Coge, coge, coge por las escaleras y sube lo montado esto, ¿sabes? Tienes que tener ascensor, eso que te das claro. Peso de la montura sin trípode, 17,3 kilos. Claro, el trípode, este trípode es más ancho. Ojo. Creo. Creo que el trípode, bueno, pesa más el trípode. Yo he tenido la oportunidad de compararla con la HQ5, de verla una a la de la otra, pero vamos, esto tiene pinta que es mucho más grande, muchísimo más voluminoso. Sí, yo creo que sí. A ver si pesa, a ver si pone el peso del trípode. Bueno, al final es el peso del completo menos el de la montura. Exactamente. O sea, más de 10 kilos pesaría. Y la otra, estamos en la... HQ5. HQ5, así pone el peso completo. Peso montura con trípode, 14. O sea, son 4 kilitos el trípode. Sí. Mientras la EQ6 te pesa más de 10 kilos el trípode solo. La verdad es que, pero la fiabilidad... Claro. Es la base. Tenemos que apostar en la base. Vale. ¿Podríamos seguir más arriba? Yo creo que para empezar no. Para empezar, como mucho, si quieres, si tienes el dinero, yo me iría por la EQ6. Totalmente. Con eso tienes montura de por vida. Totalmente. 20 kilos de carga para astrofotografía, te pone aquí. Que yo tampoco la pondría. Pero que hoy en día es que no va a usar un tubo de más de 20 kilos. Para empezar, para empezar no. Para empezar no. Para empezar no. Pero bueno, yo puse el 140, el Apo, que ya eran solo el tubo, creo que eran 11 kilos, más la cámara, más lo otro. Yo me... Debía ir a unos 14. Piquió bien, funcionó bien. Y yo me atrevo a decir que hasta 17 kilos... Tranquilo. No la apuraría 20, pero 17 kilos yo creo que puede ir bien. Y el tubo este del que hablas ya es un tubo de principiante. Es un señor tubo, sí. Vale, pues dejamos las monturas. Yo creo que terminaría aquí con las monturas, porque luego están las armónicas, que es un sistema nuevo. A ver, vamos a ver la M5 como ejemplo de montura armónica. Montura ahora de moda. Montura de moda ahora mismo. Es el futuro, directamente. Es el futuro. Es que fíjate que chiquitito. Es espectacular. Con el peso de la GTI, que bueno, un poquito más, porque pesa 5 kilos. Peso de la cabeza de montaje, 5 kilos. O sea, la montura en sí te pesa 5 kilos, pero te aguanta como la EQ6, 20 kilos. Es que pesa casi como el tripo de mi EQ5. Y te aguanta una barbaridad. ¿Qué tiene de característica? Que en esta nos ahorraríamos los contrapesos. No tendría backlash, en teoría. O sea, el ajuste es mucho más fino. Los contrapesos, hasta 10, 13 kilos no hace falta poner contrapeso y doy fe. Porque tengo el franquimiento. Si funciona estupendamente sin contrapeso. Pero eso sí, a más de 13 kilos, 10 kilos, ya tendríamos que comprar la barra de contrapesos. Y comprar algún contrapeso para ayudarla. Pero es que no se puede comparar que podemos levantar el mismo peso que con la EQ6. Con 5 kilos de montura, mientras la EQ6 pesaba 17. Solo la montura. Más de 10 kilos el trípode. Y el trípode este es de carbono. No pesa nada. O sea, esto lo coges en pack y lo levantas con una mano tranquilamente. Es increíble. Porque lo he hecho. Es increíble. ¿Qué pasa? Pagas 2.825 euros. Con 94. Bueno, no. Tendrías el descuento por decir que eres un suscriptor de AstroTv. Aquí es donde pagas 2.800 euros, pero tu espalda no se paga con dinero. Gente con dolores de espalda, yo me iría a esto. Sí, vamos. Y sin dolores de espalda. Bueno, y sin dolores de espalda, pero que tengan el dinero. Soy consciente, somos conscientes de que son 2.825 euros para una montura. Y que también es verdad, con el mismo viento que la EQ6 ni se entera. Claro. Esta se entera. No es una GTI que te va a temblar en nada. Va a necesitar más viento, más ráfagas. Me ha sorprendido mucho porque hay días que decía, con este viento seguro que nada. Y no, no. La ha aguantado bien. Pero eso sí, no las rachas que te pueda aguantar una EQ6 con los kilos que pesa. Y fíjate de lo que estamos hablando. Estamos comprando una M5 que es totalmente nueva, con todos los avances que hay ahora. Con una montura de hace muchísimo tiempo que ha salido tan bien. Es que sigue siendo súper competitiva. O sea, que es que la EQ6, ojo. Luego tenemos la AM3, que es un modelo nuevo de este año. Pasado. O sea, del 2023 salió. Que ya son 2.169. Pesa algo menos. Y te aguanta hasta 13 kilos. Que yo, por las valoraciones que he hecho y lo que he ido viendo. Yo creo que por la diferencia de dinero que hay. Por la diferencia de precio, yo pagaría, ya que estamos hablando de más de 2.000 euros. Ya no viene de 300, 400, incluso 500. Te compras la M5. Peso 4 kilos. Es un kilo menos que la M5. ¿Vale la pena por un kilo menos? Que te aguante, a ver los pesos que te aguantaba. Que creo que eran 13 kilos. 8 kilos sin contrapeso. Y 13 kilos con contrapeso. Es decir, hasta 8 kilos no hace falta contrapeso. Que para muchos equipos, o la mayoría, sería suficiente. Pero si algún día queremos cambiar de tubo. Pasar a una focal más larga. O una apertura más grande y tal. Pues ya se puede poner en juego la capacidad de la montura. Y tendremos que pasar a 13 kilos y meterle contrapeso. Mientras que con un kilo más pagamos, sí, 500 euros más. Nos vamos a la M5. Pero tenemos hasta 13 kilos sin contrapeso. Yo aquí, aún siendo una muy buena montura de la M3, yo me iría la M5. Es lo que estamos hablando. Si te tienes que gastar 2.000 euros, ya me lo gasto bien. Por así decirlo. Vale, pues creo que las monturas las tenemos vistas. Sí. Vamos a esconder un momento esto. Porque algo que quiero hacer sí es ver un poco lo que es el material que necesitamos. Acabamos de ver el trípode y la montura. O sea, normalmente cuando compras una montura te viene ya el trípode. O sea, se puede comprar la montura sola, como la M5, la M3, que puedes comprar solo la montura. En este tipo de montura recomiendo comprarlas con el TC40, que es el trípode de carbono que va estupendamente. Pero cuando compras una EQ6, una HQ6 o lo que sea, ya te viene con el trípode. Por lo tanto, aquí no vamos a entrar. Lleva el que lleva. Ya te mete en trípode con el diámetro bueno y la capacidad buena para soportar lo que tiene que soportar la montura. Así que no vamos a entrar en trípodes. Luego tendríamos tubos ópticos, que pasaremos a verlos ahora. Que es lo que va a tragar la luz que vamos a capturar con la cámara. La cámara principal. Luego hablaremos también de algo muy importante hoy día que considero yo que es muy importante. Que son los filtros. Y bueno, básico para mí. Puede ser, de tener un equipo, puede ser un cambio radical de usar unos filtros a usar otros o a no usarlos. Sí, sí. Vamos, no hay color. Y aquí puede entrar en juego también el uso de una rueda portafiltro si vamos a usar combinaciones de filtros. Para enfocar, cuando tenemos que hacer una noche de exposiciones, se puede cambiar el punto de foco por la cambio de temperatura, por cambio de filtro. Pero entonces yo también recomiendo gastarte doscientos y pico euros en un enfocador. Cuando te gastas dos mil en una montura. A ver, sí que si estamos hablando de un equipo para empezar y no tienes el presupuesto suficiente, quizás sería de lo primero que prescindiría. Puede ser. De hecho yo soy un anticuado. Yo sigo enfocando con una máscara de batino. Yo no tengo un enfocado. Bueno. Y me va bien la vida. Pierdo un tiempo en enfocar. Puede que a veces no enfoque bien. Sería totalmente culpa mía. Es verdad que con el enfocado automático te quitaste problema. Tengo que comprarme un enfocado. Sí. Por doscientos euros, al final la máscara te la puedes imprimir en 3D o la puedes comprar por diez euros. Pero la facilidad, la comodidad que te da un enfocador automático. Y la precisión. La precisión. Yo creo que vale la pena. Pero sí, sí. Yo también empecé con máscara batino. O sea, al final, cuando vamos justos de dinero y tal, prefiero que te lo gastes una montura mejor. Y el enfocador ya vendrá. O en un filtro. Sí. Bueno, un filtro también. Sí. Luego tendríamos el tubo guía y una cámara guía. Que aquí tendríamos otro sistema. Que esto es un tubo guía en paralelo. Pero Carlos nos va a contar ahora su experiencia con los OAG. Que ahora pondremos alguno para que se haga la idea de la gente. Que es algo que se pone aquí delante. Con la cámara aquí. Y lo que hace es aprovechar la luz que entra por el tubo principal. Es decir, entonces no guiamos. Por ejemplo, este son 200 y pico milímetros de distancia focal. Guiaríamos a eso. Este tubo, pues aquí tendría 780 milímetros de distancia focal. Pero la guía sería a 200 y pico. Un poco limitada. Con el otro, la ventaja. Que guiaríamos a 780 milímetros de distancia focal. O sea, el guiado sería preciso. Sobre todo, menos peso. ¿Nos quitamos el tubo guía? Eso sí. Nos quitamos este tubo guía. Que quieras que no pesa. Aunque no es un tubo triplete con muchas lentes ni nada. Tampoco es que sea un peso elevado. Pero también tienes otros problemas de enfoque y tal. Sí, ahora los veremos. Exactamente. Para empezar, yo creo que no habría duda que yo recomendaría un tubo guía con una cámara guía. Sí. No me complicaría. Para empezar, incluso más adelante. Porque yo he probado el OAR también. Y por el tema de usos de filtros o sin filtro y tal. El cambio de enfoque. Porque aquí, una vez la dejas enfocada con el tubo guía, no hace falta que lo toques nunca más. Te puede cambiar un poco el punto de enfoque por el frío o la diferencia de temperatura durante la noche. Pero el guiado te va a ir igual. No te va a cambiar nada. De hecho, estoy totalmente acuerdo contigo. Y decir también que, aunque Loaq me parece una muy buena opción, yo he tenido muchos problemas. Y hasta que he dado con el punto, he querido vender el equipo 5 o 6 veces. Ya, ya, ya. Ya me suena, me suena. Sí, sí, sí. Y entonces, aquí he puesto también algo que es el PC. Que para mí hoy día es muy importante porque va a ser una revolución. Sí. O sea, es la diferencia de que tengas todo tu material puesto en Wallapop en dos semanas. Sí. A que realmente lleves tres años y quieras seguir mejorando y aprendiendo más. Sí. Puedes significar. Aquí, esto yo creo que es la base de todo el equipo. Puede significar eso. Y con qué lo gestionas. Ojo. Y luego vamos a hablar un poco de fuentes de energía. Porque claro, si podemos conectarlo en casa, es una cosa. Pero si vamos a salir al campo, necesitaremos una batería externa. Y qué opciones tenemos. Por lo tanto, también es algo que vamos a ver. Es algo que también se pasa. Es que yo entiendo que hay partes de nuestros setups que se van a cruzar muy por alto porque no tienen tanta utilidad. O tú crees que no tienen tanta utilidad. Pero, ojo, gastarse el dinero en una buena batería es muy importante. Pero lo que pasa es que tú no lo piensas porque crees que la batería no hace nada. La batería no me hace fotos. No, sí. O sea, tú imagínate con todo este equipo. Cámara refrigerada, calentadores para las lentes, para el rocío y tal. Todo conectado a una batería que tú te has comprado pensando que mira, ya está. Te vas al campo y a las dos horas ves que la batería ya no te durará mucho. O a la media hora. Pues la limitación te va a venir por ahí. Tú habrás comprado un gran equipo, pero tu fuente de alimentación no te va a soportar todo esto. Entonces, tendrás el punto débil del equipo ahí. En algo tan básico como era una batería. Exactamente. Una fuente de alimentación. Te has acabado dos horas de coche para ir a un buen cielo. Una noche espectacular y perder esa noche. Perder esa gasolina, por así decirlo. Muy importante la batería. Vamos a hablar de ello. Vamos a seguir con los productos. Y ahora, si te parece, vamos al siguiente componente que serían las... Los tubos ópticos. Perdona. A ver. Vamos a tubos ópticos. Y aquí sí que podríamos... Yo para empezar, lo tendría bastante claro. ¿Refractor? Sí. Nada de colimar, nada de problema. Cuanto más me van a dar problemas, otras cosas. Entonces, si me da problema todo, quiero intentar que haya cosas que no me den problemas. Porque cuanto menos problemas tenga que solucionar, más voy a querer hacer astrofotografía y no vender todo el equipo. Los reflectores son los que van con espejo. ¿Vale? No vamos a hablar de catadriópticos, ni Smith-Cassegret, ni nada. Yo creo que para astrofotografía de cielo profundo, para empezar, va a ser o refractor o reflector. Voy a contar mi experiencia. Yo empecé en astrofotografía de cielo profundo con el 200-800, que sería este. Qué valiente, Mar, que... No, sería este. El 4, el de la serie 4, que es más específico para astrofotografía. No estoy descontento con él, y la verdad es que lo de colimar es un momento. Cuando lo tienes, es que no... Pues yo he un miedo que tengo, y creo que también es un miedo que tiene la gente que nunca ha colimado. ¿Pero has colimado nunca? No, yo siempre he tenido un reflector. O sea, nunca he tenido que colimar. Y lo que me da miedo es que igual luego, como tú dices, es súper fácil. Pero eso de tocar tornillos, de mover el espejo... Es que te va a venir movido. O sea, tú cuando te llega el tubo en casa, el espejo lo vas a tener que ajustar. Porque no va a estar 100%... Claro, que supongo que al final será acostumbrarte. Pero es algo que yo entiendo que te puede dar miedo. Lo bueno de estos tubos, como estáis viendo y luego vamos a ver, es su precio. Son tubos muy luminosos, de mucha distancia focal, que en astrofotografía vamos a ver que cuanta más focal, más dinero nos vamos a gastar. Y cuanto más rápido, cuanto menos... Cuanto más apertura, más caro. Son tubos muy económicos. Eso sí, tubos económicos y polivalentes. Sí. Porque con esto podemos hacer planetaria. Correcto. Con un refractor de 300 milímetros, el planeta que vamos a ver va a ser una bolita ahí que no vamos a diferenciar nada. Pero con esto y una Barlow de por dos o por tres, coño, ya puedes ver detalles de Júpiter. Saturno lo puedes ver bastante, muy bien con los anillos. Puedes ver detalles y hacer astrofotografía de cielo profundo, de planetaria. En buenas condiciones, con un refractor es que ni me lo plantearía hacer astrofotografía planetaria. Pero bueno, la polivalencia también sería algo a tener en cuenta de este tipo de tubos. Y empezarían por el precio... Están estos por 300 y pico, que ya son 750 de focal y 150 de apertura. Lo estuve mirando ese justamente. Justamente estuve mirando ese. Es que son tubos, eso sí, F5, cuanto menor sea este valor, más luminoso va a ser. Un detalle importante que siempre lo tengo muy presente es, a F4, un minuto de exposición, tenemos el doble de señal, el doble de datos, que un minuto igual a F5.6. Eso para mí me cambió la manera de ver la astrofotografía. Exactamente. Y esto es lo bueno, por esto decía, de la luminosidad, de lo rápido. Esto, lo que se habla en la astrofotografía de mi telescopio es más rápido que otro, es esto. Es justo la relación focal. Cuanto menor sea nuestra relación focal, más luz vamos a captar. Y aquí tiene Mark mucha razón. Y es por esto por lo que este tipo de telescopios reflectores son tan valorados y son tan codiciados. Muchas veces no nos acordamos, pero es que son telescopios de mucha focal con una apertura muy buena y no pesan tanto. 4,9 kilos este modelo. Es que no pesa nada. Pero ya no, para la GTI ya no iría. Claro, por eso hemos hablado antes de la importancia de tener una buena base. Y 750 milímetros de distancia focal, igual al principio no lo recomendaría. No hace falta. Depende de lo que queramos. O sea, si queremos ir a objetos muy pequeños, galaxias, nos queremos especializar en galaxias y tal, pues cuanto más focal, pues mejor, porque la mayoría de galaxias se ven pequeñas. Pero si queremos empezar y disfrutamos con nebulosas grandes, como es mi caso, que yo disfruto mucho con las nebulosas grandes, viendo cómo se conectan unas con otras, con el hidrógeno y tal, yo se los disfruto un montón. Pues no hace falta 750 milímetros con un 300 o incluso menos hacer unas fotos espectaculares. A mí me pasaba, pero al contrario. Yo quería este tipo de tubos porque a mí sí me gusta acercarme mucho a los objetos. Vale. Pero es verdad que es lo que tú dices. O sea, va a ser mucho más espectacular ver una nebulosa como conectándose con otra en el principio que ver simplemente muy poco encuadre, mucho zoom, un objeto desde muy cerca. También, cuanto más cerca tengas un objeto, más difícil se vuelva a hacer hasta la fotografía. El guiado es más preciso. El guiado es más eficiente. Exactamente. Ahí ya. Lo bueno que tendría es coger una montura de las que hemos hablado que ya aguantan mucho peso, es que puedes pasar del pequeñito haciendo gran campo con las nebulosas y tal, a montarte un newton que pese más y te lo va a aguantar igual. Si te has comprado la montura, la GTI, para hacer lo básico de grandes nebulosas y tal, no vas a poner un newton después porque no te lo va a contar. Pero es una opción que tenemos para empezar los tubos newton. Eso sí, hay que comprarse un colimador colimable, porque esa es otra, y un corrector de coma. El campo de las esquinas, normalmente las estrellas son como comas, es un defecto que tienen, y hay que comprar un corrector de coma para que te dejen el campo bien aplanado y la foto sea homogénea y te salgan estrellas como puntos en toda la fotografía. Esto es lo que tendría en cuenta de estos. Personalmente, para empezar, me parece muy bueno este primero que tenemos aquí, el Skywatcher 150-600. Este sí vale 319, vemos con la apertura, es la misma, pero tiene más focal. Pero es que este es el Serie 4, que es más específico para astrofotografía, te lleva el corrector de coma incorporado, porque en este otro, si tienes que comprártelo, ya te vale ciento y pico euros y ya te suma los 500. Pero es que encima este tiene el espejo mejor adaptado para hacer astrofotografía y es F4, no es F5 como el otro. Con lo cual vas a tener... Bastante más rápido. Exactamente. Estamos diciendo, como he dicho, un F4 saca el doble de información en el mismo tiempo que el F5.6, no es un 5.6, pero es un F5. O sea, más de la mitad de rápido ya lo es. Por eso me parece tan interesante este, porque el peso, creo que siendo con menos focal, pesa más que el otro. Y otra cosa, por ejemplo, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, me adelanto un poco, con otro tipo de telescopio que no sea reflector. Si nosotros ponemos lo equivalente al reductor de coma, al corrector de coma, que es un reductor aplanador, nuestro telescopio se va a volver más rápido. Tenemos la opción, sí. Exactamente, pero con los newton no. Con los newton, su corrector de coma es simplemente para corregir la coma. No te hace el telescopio más rápido, con lo cual también es algo a tener en cuenta. Pero es que ya es muy rápido también. Exactamente. Y el peso del tubo este son 5,7 kilos. Estamos viendo como con 150 menos de focal, pesa más. Sí. Y no sé si ahí están incluyendo lo que es el peso del corrector de coma. Porque estos son 4,9 kilos. El corrector de coma no pesa tanto. No. Estamos hablando de un kilo casi, de más. Por lo tanto... Ah, eso sí. No puedes ir con la GTI. Tienes que ya, pues, una H5 o... H5 mínimo. Mínimo. Pero para mí, para empezar, si alguien dijera, pues, quiero algo más polivalente y tal. Este, por su luminosidad, su precio, lo completo que viene con el corrector de coma. Porque no es lo mismo comprarte un corrector de coma de la marca Bader y meterlo al Skywatcher que te venden ya específicamente para este. Te puede dar buenos resultados, te puede dar problemas. Igual no te da problemas y te da buenos resultados. Pero yo me da mucha más confianza que me lo vendan todo junto y saber que está fabricado específicamente para ese tubo. Madre mía, Marc. Me acabas de volver a redescubrir los Newton. Ya se me había quitado el enamoramiento y ahora ya vuelvo. Los Newton... Yo empecé con uno, ya con 200-800. De hecho, no me lo voy a vender, me lo voy a quedar porque creo que es un muy buen tubo, una muy buena focal para sacar lo que decía de galaxias, objetos, o sea, nebulosas o detalles de nebulosas pequeñitos, pero no lo recomendaría hoy día para iniciarme. Yo ahora he probado los refractores. También te digo que tampoco hemos hablado de lo bonitas que son las estrellas de los Newton. Depende. Para mí las espigas... Me encanta. ¿Y para procesar? Ya, es que nunca he tenido la oportunidad de procesar. Ahora que quitamos estrellas, ¿y si me deja ahí los flechazos esos? Lo he pensado muchas veces, pero bueno, seguramente vamos a confiar en que la tecnología está avanzando tanto y la inteligencia artificial y aléctota en el día, que eso no va a ser problema más. Yo hoy día, desde que tengo un refractor apocromático, me saca las estrellas como puntos y al procesarlo me las quita y puedo procesar bien la foto por su nebulosidad y tal, por separado. Ya me tocará, ya te he dicho, tengo el 200-800 aún y voy a hacer cosidas con él y me tocará pelearme con las estrellas y lo que tú tanto te gusta, que a mí cada vez no me gustan tanto las estrellas así. Hay gente que incluso teniendo refractor pone como dos hilos y provoca esas estrellas. Hay como máscaras de batin-off para hacer este efecto. Ojo, cuidado que un día no aparezca con un Newton, Marc. Cuidado. Yo te veo. Y hace tiempo que me lo comentaste. Sí, sí, justamente el que hemos estado viendo, es que no me acordaba. Te lo comenté, ahí se yo. Es buena opción. Pero aquí entraríamos a tubos refractores apocromáticos ED. Yo los acromáticos, por aberraciones cromáticas que tal, ya ni me los miraría. Es que claro, primero ya nos sale este. Ahora vamos a hablar de esto porque aquí puede haber... Vamos a hablar de esto antes de meternos en los... Vamos a entrar, sí. Vamos a entrar. El Sistar S50. Alguien que quiera iniciarse este año, en 2024, en astrofotografía. O sea, ¿recomendaríamos un Sistar S50, Carlos? Sí. ¿Tú qué dirías? Sí, pero también deciros que, o sea, bueno, vas a conseguir fotos espectaculares, muy fácil la puesta en estación por lo que has podido probar, no, Marc, porque yo no he tenido la oportunidad. Pero sí deciros que si luego quieres pasarte una montura a un equipo convencional, vas a tener que modificar mucho tu curva de aprendizaje. Porque no va a ser tan fácil como hacer astrofotografía con un Sistar. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, tú con un Sistar no vas a aprender cómo se enfoca, ¿no? Vas a apretar un botón y ya está. O sea, el que quiera iniciarse con un Sistar, todos los que tienen Sistar van a conseguir las mismas imágenes. Porque el Sistar ya te lleva todo esto, ¿vale? Te lleva un enfocador, te lleva un tubo de 250 milímetros, te lleva la misma cámara, lleva un filtro anticontaminación lumínica. No puedes meterle ningún otro, o sea, es el que lleva. O sea, todo lo que son que tú, porque a mí me gusta eso, yo diseñarme mi equipo ideal. Es decir, esta montura, no la otra, ese tubo o el otro, la cámara esta que corresponda con los píxeles, la dimensión del píxel con la distancia focal para la resolución. Eso para mí me gusta buscarle y al final es una imagen. La imagen que resulta es mía, es de mi equipo, el que yo he escogido. Yo cuando hago una foto con el Sistar es, vale, sí, tengo la nebulosa tal, igual como la tiene este, el otro, el otro, y los 2.500 que hay en España que tienen el Sistar. Es la misma, porque tiene el mismo equipo y todo igual. Sobre todo yo lo veo algo más como no iniciación a la astrofotografía, sino como iniciación al mundo de lo que es la astronomía. Que luego sí te puede llevar a, o por ejemplo, para no tener que ir a las sesiones solo. Imagínate que no sabes qué regalarle a alguien. Si tú le regalas un Sistar a tu hijo, a tu pareja, pues igual puede ir contigo al campo y mientras que está allí puede probar cosas, no aburrirse. Ojo, es que tiene mucha... La facilidad de uso del Sistar, yo que lo he probado y lo tengo, es espectacular. O sea, sin tener conocimientos de nada, tú te conectas con el móvil y apretando dos botones, tú sí que te pide aquí cómo se ve un equilibrado. Él ya sabe dónde está el norte, no tienes ni que apuntarlo como harías al principio con un telescopio normal, nada. Tú simplemente lo equilibras, cuando te dice que está equilibrado, ya te dice la interfaz. ¿Qué quieres hacer? Planetaria. Ahora está planetaria incluso. Saqué una foto de Júpiter y se ve la mancha roja. Increíble. Con 250 milímetros de distancia focal. Te permite incluso hacer como barlo, bueno, multiplicar por dos, por cuatro, creo que era. Y, hostia, se veía la mancha, o sea, una franja allí. Digo, me sorprendió que con el Sistar pudiera sacar eso. Lo que decías tú, o sea, para iniciarse en astrofotografía, no lo recomendaría porque al final te quita, sí, te quita todos los problemas, pero la foto que vas a conseguir va a ser la misma foto que otros y no la vas a realmente poder mejorar aumentándole focal, aumentando el campo. Aparte, es una montura altacimutal, es decir, es un trípode normal, no tiene montura, o sea, altacimutal quiere decir que sube, baja, derecha, izquierda. Por lo tanto, vamos a tener una rotación de campo que vamos a ver que por los bordes va cogiendo deformidades, es diferente. Pero vamos a conseguir imágenes de la nebulosa que queramos, como nunca podríamos verla en un telescopio normal de iniciación. Exacto. Porque es que esto es lo importante. Tú quieres regalar un telescopio de iniciación a alguien, y aunque tengas un telescopio que te lo compres con GoTo, que a mí me costó 600 y pico, pero creo que me costó el primer telescopio que tuve, un Celestron 130 SLT. Sí, sí. De 600 milímetros de distancia focal, 130 de apertura, y ¿qué termina haciendo con ese telescopio? Ver la Luna algún día. Sí. Vamos, a día de hoy no tendría ningún problema. O Júpiter, y tienes que ajustarlo, tienes que nivelarlo, tienes que ajustarlo a tres estrellas, me compré el accesorio para controlarlo desde el móvil, pero al final tú pones el ojo ahí y tu ojo no es una cámara que pueda acumular luz. Exacto. Por lo tanto, ves lo que ve tu ojo al segundo. Y al no poder acumular luz, no poder ver colores, si te vas a la nebulosa de Orión, ves una borrosidad ahí, puedes apreciar un poquito de color porque es la más brillante que tenemos, pero no se te ocurra ir a ninguna más, y no tiene nada que ver lo que puedes ver con el ojo al nebulosa de Orión, con un telescopio normal que te cueste ya 600 y pico euros, a lo que te va a ofrecer el Shasta, que cuanto más tiempo le dejes haciendo fotos, cada vez te va a mejorar más la imagen, y vas a ver cómo se van definiendo todas las estructuras de la nebulosa, va cogiendo color y encima con un filtro, que puedes meter el filtro, te quita contaminación lumínica, pues este es un ambiente un poco de ciudad, o sea, es un equipo completo de astrofotografía, sin más. Eso sí, no quieras modificar nada. Claro, es como viene, como viene, como lo vas a usar. Si no tienes más pretensiones que intentar, pues ver la luna un día, el sol, muy importante, aluciné con el sol, porque es que te va directo, te lo enfoca, y ves las manchas solares allí, y es que me quedé, digo, vamos. Maravilloso. Digo, no hace falta que te compres una lámina para tu otro telescopio, y es que lo tienes todo aquí, y tienes el sol completo. La luna igual, la luna completa, puedes hacerle fotos, puedes hacer timelapse, es que lo tienes todo. Por el precio, hoy día, creo que no hay nada mejor. Autofocus. Es súper competitivo. Te hace los darks automáticos, para mejorar la relación señal-ruido. Es que es como que... Es un triplete, tiene tres lentes. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. No, es que no, no. Te da una recomendación de objetos por la noche, que es lo que quieres ver. Tiene hasta un modo social, que puedes ver lo que otros compañeros están observando con un mapa. Ahora, con una actualización que han hecho, creo que está el Light Pollution Map, que es la contaminación lumínica de la zona donde estás, con el Seastar. Realmente, quien quiera empezar y quiera mirarse un telescopio, le diría, espérate, mírate las opciones que tienes con el Seastar, porque vas a ver infinitamente más cosas de las que puedes al final ver con un telescopio normal. Eso sí, los puretillas que quieren empezar, yo quiero ser astrónomo, quiero empezar a observar bien y tal. Si eres de toda la vida que quieres un telescopio, oye, cómprate un telescopio. Sí, sí, aquí al final depende del objetivo que tenga a largo plazo. O sea, si yo a largo plazo quiero evolucionar en esto de la astrofotografía, igual no me compraba el Seastar, yo empezaba con un equipo tradicional. Puede ser, pero al final, yo reconozco que yo empecé con un 130 SLT, con montura alta cimutal, que no era ni ecuatorial, que me lo compré para ver qué tal era eso de sacar fotos, de ver por un telescopio, porque yo siempre había querido un telescopio, pero no me lo podía haber permitido antes. O sea, no me lo podía permitir. Llegó el día que dije, vale, venga, he ahorrado y tal, voy a mirar un telescopio para empezar a ver si esto realmente me va, la afición esta me va a enganchar o no. Y me compré el 130 SLT con montura go to para facilitar las cosas, nada de manual y tal. Y reconozco que una vez pasé esa experiencia y ahora he tenido un Systar S50 en mis manos, dije, es que por el mismo precio, o incluso que aunque valiera 200 euros más o 300, la experiencia es mucho mejor con el Systar que con un telescopio normal. Sí. Pero mucho mejor. Bueno, adiós. Así que creo que para iniciarse... Voy a tener en cuenta. Para iniciarse en el mundo de la astronomía es muy bueno, porque puedes sacar fotos de objetos galaxias, lo que quieras. La luna, como decíamos, el sol, incluso con las manchas solares, incluso planetas ahora. Es muy completo, muy fácil de usar y el precio está súper bien. Ahora, si queremos dar o queremos empezar en astrofotografía sabiendo dónde queremos llegar, que es sacar ciertas fotos. Tú cuando empiezas en astrofotografía dices, yo ya sé lo que quiero sacar. Sí. O sea, quiero... Estás pensando en un objetivo, quiero poder sacar la nebulosa tal, no sé qué, pues quizás no sea el objeto, el telescopio o el equipo más adecuado, porque vas a tener no muchas limitaciones, vas a tener todo limitado. Desde la distancia focal hasta la cámara, hasta el tipo de montura, todo. Pero ya te vale menos que la GTI. Sí. Es que es otra cosa. La gente que quiere empezar con poco dinero dices, claro, es que solo la montura ya me vale más que el Sistar y con el Sistar lo hago todo. Sí, sí. Bueno, una opción muy buena tener en cuenta. Es que te explota la cabeza. Cuando empiezas a pensar, digo, vale, ¿cómo empiezo? Cada persona es un mundo, cada persona puede tener su objetivo distinto y al final, según su objetivo que quiera cada uno, va a ser más adecuado un camino u otro. Para eso también pueden contactar con los amigos de Telescopio Manía, que David les atenderá y el equipo también y le pueden recomendar según sus objetivos o sus expectativas. ¿No has tenido la ocasión de probarlo esto? No. ¿No te exista? No. A ver si algún día quedamos. Sí, porque es que la verdad que me llama muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Eso también te tengo que decir, te lo he probado dos días, aluciné dos días, pero luego teniendo el equipo de astrofotografía obviamente... Cuando estás en un nivel más avanzado entiendo que es simplemente para disfrutar de... Venga, voy a... Mientras que estoy haciendo una sesión con mi equipo principal voy a jugar. ¿No? Y no tiene nada que ver la primera vez que tú sacas la nebulosa de Orión, por ejemplo, que es la que todos empezamos. Hombre, claro. O sea, el objeto más brillante del cielo. Tú cuando sacas tu primera nebulosa de Orión con tu reflex sin modificar, con el 200-800 y tal, de 30 segundos de exposición, esa satisfacción, ese wow, no es lo mismo... No es la misma sensación que va a tener con el Sista. Es que el Sista te lo regala. El otro te lo has currado tú. Exacto. El Sista te lo regala. Sí. Y no es la misma satisfacción. Claro, tampoco sé hasta qué punto... Esto puede sonar un poco, no sé, carca, pero no sé hasta qué punto está guay tener esos problemas del principio y ver y querer vender el equipo para luego decir ¡Buah! Lo he conseguido, ¿sabes? Te sientes como súper orgulloso mientras que con esto es como... Es puro trámite. Lo único que tengo que hacer es darle al botón en el móvil. Sí, pero la gente que disfrute pues observando alguna galaxia y tal... ¿qué gente que puede disfrutar con esto? ¿Una nebulosa? Que depende de cada caso, pero vamos, estamos todos de acuerdo, no creo que haya nadie que te vaya a decir que esto no es una revolución. Sí. A ver, nosotros que ya hemos fotografiado nebulosas, ya las hemos visto, las hemos conseguido por nosotros mismos, nos las hemos currado, no lo valoremos tanto, pero alguien que quiere empezar, no ha mirado nunca por un telescopio y deciden ir por esto la primera vez que les salga la nebulosa Orión, la Pac-Man, cualquier nebulosa y vean como cada 10 segundos va mejorando la imagen, cada vez se ve mejor y todo, la sensación esa tiene que ser... Sí. Espectacular y saber que cada noche pueden hacer objetos distintos y por 690 euros. Ya. En fin, vamos a hablar... del mundo real. Vamos a volver al mundo real, vamos a ir a... que estábamos aquí, es verdad, con los refractores apocromáticos, que no deja de ser un refractor apocromático, pero claro, es que lleva... va todo junto. Bueno, lo que estoy viendo ahí a la derecha, Mark, a la derecha del Seastar... Este, este es el tuyo, ¿no? Ese es el mío y yo creo que es el tubo para empezar por excelencia, ¿eh? ¿Quién no ha oído hablar del 72D de Skywatch? Pues yo te lo regalo. No me gusta nada. ¡Hala, hala! No me gusta nada, no sé por qué, nunca me ha traído... pero tú piensas que estamos hablando de una persona que empieza. Ya, pero es que... ¿Qué focal tiene? ¿400? ¿420? Es decir que creo que es una focal perfecta para hacerlo profundo, ¿eh? Igual un poquito... F5.8. Ya, pero aquí es donde entra la cosa de que, claro, vas a tener las esquinas con ese efecto coma que decíamos y lo vas a querer solucionar con un reductor. Pues hay una opción que es comprar el reductor aplanador que te hace tu tubo más rápido. F5. F4.9, perdón. F4.9, ya estamos... Eso es. Que te vale más de la mitad que el tubo. Ya, bueno, sí, ahí estamos de acuerdo. Pero ya tienes un F4.9, ya tienes un tubo competitivamente rápido. Tienes un F4.9, cuando el Newton de antes que hablábamos era un F4... Por eso hablaba de los infravalorados que están muchas veces los Newton. Por eso decía uy, Marc, me acaba de volver a dar la espinita de... Venga, vamos a por el Newton. Son 400, son 600 y pico euros. Es el equipo del Newton que hablábamos. Es el precio del equipo del Newton que hablábamos, ¿no? Eran unos 600 o 500 y pico. sí, eran prácticamente igual. Cuando tienes más apertura, 600 milímetros de distancia focal, aquí con el reductor te quedará en cuánto? 300... En 357. 357, pero AF... 4.9? 9, 4. 8. Claro, el otro tienes un F4 corregido con 600 milímetros de distancia focal, más peso, eso sí, este lo puedes usar con la GTI. No te tienes que preocupar de colimar. Son dos minutos. Ya. Es que al final lo de colimar no... Pero es que esto, esto con la GTI lo puedes llevar como decíamos por las escaleras, subir todo el equipo montado y te olvidas. El otro no. El Newton ya es más grande, pesa más, la montura ya no puede ser una GTI. Exacto. Por eso no podemos decir que es lo perfecto, porque lo perfecto es diferente para Marc que para Carlos que para Juan. ¿Lleva rotador de campo esto? No, lo lleva el reductor aplanador, pero escúchame, no lo recomiendo para nada porque son tres tornillos que no te dan nada de confianza. A ver, yo a día de hoy no empezaría con un 72D. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ahora lo veremos. ¿Y cómo acoplas filtros aquí? Te lo voy a decir al reductor aplanador, o sea, a no ser que cuentes con una rueda portafiltros o un cajón portafiltro. Pues yo después te voy a dar... Si tú quieres cambiar, vamos, es que me ha pasado mucho tiempo, si tú quieres cambiar el filtro, tienes que desmontar la cámara, separarla del tubo, uff, uff, o sea, tienes que dar filtro por noche. Yo estos son cosas que hoy día ya prefiero que lleve un rotador de campo que no cuesta nada. También decir que claro, este tubo tiene mucho tiempo, evidentemente, claro, cuando yo empecé este tubo sí era competitivo, ahora ya... Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo, pero ya entiendo que lo que tú dices, ahora hay tubos con sus rotadores de campo que vienen directamente corregidos, estamos hablando de otra cosa. Los nuevos serían estos, por ejemplo, el 62ED o el 82ED, que también es de la misma marca, y este creo que ya lleva el rotador de campo, si no me equivoco, o no. O no. Pues no lo sé. No sé. Bueno, relación focal 6.45. Ojo. Muy cool. Con reductor opcional 0.9, F5.8. 5.8. También te lo regalo, ¿eh? No... No. Yo sé que el marketing... Va a ser para buscador, para software tráctil, maleta rígida, sí, sí, vale, pero el rotador creo que no va, no tiene ni rotador, y AF... Creo que es el watcher en este tema se ha quedado un poco atrás, la verdad. Yo, yo... Su montura, ojo, su montura son muy competitivas, vamos, tiene la EQ6, que yo creo que es prácticamente la reina, pero en cuanto a tú, creo que hay otras marcas que están haciendo un trabajo... De los más baratos tenemos aquí, pues bueno, pues 300 y pico, 400, 400 y pico, y estamos viendo, pues que este era el que hablábamos, el 72ED, el tan típico, que aparte, pues para tenerlo bien equipado tendríamos que montarle el reductor, para dejarlo a F4.9, sin rotador de campo, y pudiendo roscar al menos los filtros en el reductor, ¿no? Sí, se rosca en el reductor. Vale. Bueno, tenemos que a igualdad de precios, más o menos, podríamos tirar por aquí, el peso, vamos a ver cuánto sería de peso. Yo creo que pesa 3 kilos, ¿no? O algo así. Peso total 2 kilos. 2 kilos, no pesa nada. No pesa nada. Por eso es muy... Lleva dos lentes, creo, no es ni triplete, ¿no? Lleva dos lentes. Sí, no lo sé. Doblete, doblete apocromático. Bueno, pues lleva dos lentes. También decir que yo, este tubo, lo he puesto encima de mi Star Adventure. Vale. Sí, es verdad. Hay gente que empieza a mi Star Adventure y ya está. Lo he usado así. Lo he usado así. Claro, por dos kilos, ahora eso sí, pues F5.8, tienes que comprarte el reductor aparte. El reductor ya pesa un poco, porque lleva lentes dentro. sí, pesa. Además, te lo digo yo que lo tengo, pesa un poquito. Claro, ya no son dos kilos, eran dos y medio. El reductor ha sido yo creo que la base de todos mis problemas con el OAC, ya que no me daba el backfocus. Y cinco noches probando para un milímetro y medio. ¡Oh! ¡Uf! Yo no es el tubo que recomendaría para empezar. Yo, no lo he tenido. Yo igual, ahora mismo tampoco, en 2024 tampoco, pero sí entiendo que es un tubo económico. Me voy a llamar la atención. Es económico, que para empezar, pues buscas algo económico, pues bueno, te peleas con esto, pero igual no es lo más práctico. 497 por 100 euros más casi. A ver. Pero es un F6. Este es un F6. Tendrías que montar un reductor también. Claro, los refractores cuestan más, porque hay que pulir las lentes, hay que acoplarlas de una manera correcta, para que las aberraciones cromáticas estén bien corregidas. Las aberraciones cromáticas es algo que con los reflectores, no tenemos, porque como no tienen lentes, que son espejos, no tenemos aberraciones cromáticas, eso también lo ganamos. Es que al final, los reflectores tienen cosas muy buenas, que los reflectores no tienen. No voy a parar a pensarlo, hasta que estamos hablando de esto, es que me voy a comprar un Newton, vamos. Yo no, porque, bueno, pues ya he tenido la experiencia, ya tengo uno, y creo que la transportabilidad que me dan esto, es que hemos visto dos. Sí, a ver, y también es verdad, también es decir que el 72D, bueno, por lo menos a mí me venía con su maletín, para transportarlo, muy robusto. Lo de los maletines, a la que montas un enfocador electrónico, ya no lo puedes, ya no se ve para. Tienes que desmontar y montar el equipo cada vez que va a hacer otra fotografía. Ya no te cabe, ya tienes que adaptar el maletín, la espuma y todo eso, para que te quepa el enfocador, o tienes que comprarte una bolsa y llevártelo aparte. Por lo tanto, los maletines, algo que me sorprendió del 140 Apo de Askar, los nuevos, que creo que Askar lo ha hecho muy bien esto, es que dentro del troquelado de la espuma, ya te dejan una parte un poco suelta, o sea, no, suelta, acoplada, que puedes sacarla para que si montas el enfocador, tú puedas guardar en el maletín el tubo entero con el enfocador montado. Esto me pareció que no entiendo cómo la gente hasta ahora, cómo las marcas, no lo han hecho. Porque yo creo que es por la competencia que hay ahora. Ahora hay tanta competencia y antes había tan poca que ahora ya todos se están poniendo a las pilas y es algo que me encanta. Sí. Al final, el capitalismo, amigo. Sí. El capitalismo hace que te tengas que currar para mejorar porque si no lo haces tú, lo harán otros. Amigo. A ver, claro, es que aquí no veo la opción que yo recomendaría ahora para empezar. La adivino. A ver. Un Ascar. ¿Vas bien? Pero bueno, no, no sería un Ascar realmente. Bueno, pero yo creo que con un Fra 300, un Fra 400. A ver, Fra 300, sí, estaría muy bien, pero nos vamos a un precio que ya no lo considero que sería de iniciación. Un Fra 300 es muy buen tubo. Es un quintuplete. Es que es un quintuplete. Estamos hablando de un quintuplete. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué es un quintuplete? Porque ya te lleva el reductor. O sea, no hay un reductor aparte. Claro, ya viene con tu reductor y con tu rotador de campo. Aparte de que, no lo hemos dicho antes, pero el FPL 53 es el cristal como más de alta gama. Hay de mejores, pero si lleva FPL 53 sabes que la calidad es buena. Sí, perdón. Que calidad-precio ya es de las mejores. Ya para subir un poco más ya tendrías que irte a Takahashi y cosas de estas que se multiplica. Y una distancia focal muy atractiva. 300 milímetros. Fíjate en la foto que aparece abajo que parece la nulosa Orion con cabeza de caballo. Claro, depende de la cámara. Depende del sensor de tu cámara, pero... Claro, igual con un sensor de una cámara planetaria solo tenemos la parte de Orion y punto. Aquí la gente tiene que tener en cuenta esto. Las cámaras nos limitan mucho el campo. Sí, el sensor de la cámara. Sí, claro, el sensor de la cámara. Apertura de 60, 300 de distancia focal, a F5 como decíamos, tampoco es... Bueno, 5 elementos con corrector en el tubo, cristal ED, círculo de imagen de 44 milímetros que incluso con una full frame podríamos meterla que aún no serviría, estaría bien corregido. Eso lo veremos luego que dependiendo del tamaño del sensor de nuestra cámara vamos a tener más o menos problemas. Dos kilos. Dos kilos. Pesa como el tuyo con corrector incluido y con rotador y con rotador. Ahora, eso sí, claro, es el doble de precio, son 1.200 euros. Sí, pero ya que está... Vamos a ver, lo que yo digo es ya que te va a gastar dinero... Si puedes permitírtelo es una muy buena opción. Yo no dudaba. Y te lo aguanta la GTI. La GTI con esto es un equipo, un setup... Lo que te ahorra en comprarte una HQ5, pues lo estás añadiendo a comprarte el tubo. Pero ¿te ahorrarías la HQ5 o preferirías ir a por ella y...? Claro, es que... Es que es eso. Volvemos a lo de siempre, depende del objetivo de cada uno. Claro, igual yo preferiría una... La fotografía que hago, si yo tuviese una... No una GTI a lo mejor, pero una M3 con un FRA 300, sería feliz. Sí, sí, pero claro. Pues, no sé, igual hay alguien que sí le interesa con la GTI tener un tubo de estas características. Que es verdad que la GTI no la recomendaría, pero yo creo que hacer foto, vas a hacer foto. Sí, sí, sí. No, no, el setup este lo he visto varias veces a varios compañeros. La GTI con el FRA 300 y funciona espectacular. Vale, eso sí, son compañeros que normalmente ya tienen un setup más avanzado de más peso. Ahí va, también ahí va, que puede ser un equipo secundario. Claro, como equipo secundario o limitarte a la focal de 300 milímetros, saber que no vas a pasar de ahí, no vas a subir, estás contento con esto o el día que quieras subir ya saber que tienes que vendértelo todo. Exacto. Venderte el tubo y venderte la montura. Porque la montura... La opción que sí me ocurriría es una cámara con un sensor más pequeño para aumentar así algo de distancia focal, pero que realmente es un apaño, no está realmente... Sí es verdad lo que tú dices, que tendrás que vender todo el equipo. Por eso tenemos que tener muy claro y por eso siempre es mejor curarnos en salud y tener una montura, una EQ6 y ponerle el FRA 300 a tener una GTI y ponerle el FRA 300. ¿Va a funcionar con los dos? Sí, pero si mañana quiero cambiar mi equipo no voy a tener que vender la montura, el tubo y todo. Pues ibas bien pero no sería este el que yo recomendaría hoy día. Sería el Sharp Star. Es un modelo nuevo, no lo he probado aún. Pensaba que no lo has probado. Me ha llegado pero no lo he probado aún y sería este el 50 EDPH y te vas a sorprender de lo que pesa. Está el reductor opcional que obviamente yo siempre que haya un reductor opcional lo voy a meter y son 149 euros más. Vale, pero ya volvemos aquí ya estamos en un tubo que no viene... Bueno, no sé si viene... Que no viene... Ah, vale, vale, me voy a callar porque seguramente sí. Es nuevo, el precio es orientativo puede ser algo menos. Bueno, sin stock eso me va a enseñar. Es que es nuevo, sí, o sea, de hecho he hablado con David para que pudiera introducirlo para poder hablar de él porque es que es tan nuevo que aún no... Bueno, me ha llegado a mí una unidad porque directamente de Ascar me lo han mandado para que pudiera probarlo y a ver qué tal. Pero, también tengo que decirlo, el ACL200... Ah, eso te iba a decir, siempre me ha parecido una opción increíble pero he oído... Bueno, lo he hablado contigo muchas veces. Lo he hablado contigo muchas veces. Este, este son 879 euros, vale, sí, es dinero, son 200 milímetros de distancia focal a f4. O sea, estamos hablando... Es un objetivo fotográfico. Es que es un objetivo fotográfico para astrofotografía. Exacto. Específicamente, corregido para astrofotografía. Es para ello. No, el tema del enfocador pues es distinto, aquí te lleva para poder meter encima el seguimiento y todo. Las fotos pinta muy bien. Sabes, yo había pensado este pero como tú y yo me he hablado varias veces... El tema del enfocador pues lo metes así, es distinto, va como una correa, tienes que adaptarlo un poco pero está bien. Por características me parecía espectacular, me lo compré. ¿Te acuerdas que yo te dije, Mark, ¿qué opinas de esto? Porque yo estuve planteándomelo muy seriamente. Es que, con lo pequeñito que es y f4, 200 milímetros. 200 milímetros, un campo súper amplio. Para mí era... Vale, 800, toma, toma mi pasta. ¿Qué pasó? Al principio no me fijé y dije, bueno, vale, está bien. Pero cuando voy a fijarme un poco en las estrellas más detenidamente veo que tienen como un patrón raro. O sea, como si fuera una coma, como que estaban un poco alargadas y en toda la imagen, no en las esquinas, sino que tenían... Y no era problema de guiado, ¿verdad? No era problema de guiado, no era problema de la montura, incluso me coincidió con la temporada de la GTI porque realmente el setup era para montarla en la GTI por el peso que lleva y todo y pensé, digo, es que es la GTI, es que no puede ser. Digo, es que me ha salido mal la GTI y cuando mandé la GTI y efectivamente encontraron una de fallos en la GTI que al final me la cambiaron por una nueva, dije, claro, es que era la GTI. Pero cuando me llegó la nueva y no lo probé con la nueva, lo probé con la EQ6. Con la EQ6, ya. Lo probé con la EQ6. ¿Cómo lo equilibraste? Si eso no tiene ni mala contrapesa. No, es que no recuerdo cómo lo hice, pero es que no, o sea, con toda la pesa pegada, no recuerdo cómo lo hice, pero es que la probé con la EQ6. Te hablo ya de hace tiempo, igual hace un año. Y las estrellas tenían el mismo error. ¿Sabes qué llegué a hacer? Llegué a, en la misma sesión, cambiar el Asier Plus por el Asier Mini por si los patrones del guiado eran distintos y me afectaban por ahí. Y vi que no, que ajustando, cambié la Asier Mini, o sea, puse la Asier Mini, los mismos, o sea, ajusté a la Polar, todo igual con la EQ6, y me pasaba lo mismo. Es que con exposiciones de dos segundos veía que me salían las estrellas con un patrón como rayado, como de coma. Y dije, no puede ser. Escribí a Ascar, más sharpstar, son lo mismo, y me dijeron, bueno, les pasé las capturas y me dijeron, bueno, te mandamos otro y ya está. Dije, a ver, verificadlo, o sea, mandadme uno que esté verificado y que sepáis que va bien y tal. Bueno, no lo verificaron, me llegó, hice la prueba y lo mismo. ¿No han sacado ninguna nueva versión o algo así? Es que esta es una generación 2 ya. Soy consciente de que no soy el único que ha tenido problemas. Sí, yo he escuchado a las personas que han tenido problemas. Y al final, pues dije, pues los quiero devolver. O sea, ya no me suelo. Es una pena porque sobre el papel es una maravilla. Sí, es una lástima, yo aposté mucho por eso, incluso estuve, estaba preparando un e-book sobre iniciación a astrofotografía hablando del material que yo recomendaba y tuve que dejarlo porque entre la GTI y los problemas que tuve con la GTI y los problemas que tuve con esto, digo, yo no puedo recomendar ni una cosa ni la otra ahora mismo. Hoy en día, la GTI, sé que la han mejorado y ahí no tiene los problemas que tenía antes, pero yo este tubo, por la experiencia que he tenido, no puedo recomendarlo. Es que yo me acuerdo, me acuerdo de escribirte y decirte, Marc, mira esto, y me dijiste, he tenido problemas y por lo visto, pues... Hay gente que lo tiene y no por eso que estuve dudando, digo, ostras, el vídeo que tengo de presentación de este tubo, ¿qué hago? ¿Lo quito? ¿O qué? Pero es que realmente es un fallo que me dio a mí los dos ejemplares que me mandaron a mí y hay gente que no tiene este problema, por lo tanto, considero que tampoco... ¿Gastarte 800 euros para una lotería? Considero que tampoco tengo que quitar ese vídeo y tal, porque si te funciona, es espectacular, o sea, es muy bueno, es un F4 y tal, o sea, si tu ejemplar es bueno, es perfecto. Y me gusta mucho el tema de que es como un objetivo fotográfico adaptado a un setup de astrofotografía, como por lo que estoy viendo, tú puedes girar la rueda, ¿no? Y puedes poner F4, F5, F6... Sí, sí, sí. Es que te vale, vamos... No sé, me parece muy bueno. Muy buena opción. De hecho, había pensado en esta acción para mi setup, pero la... Lo es, no, no, lo es. La descarte, no digo, para este vídeo, pero la descarte por el tema de lo que tú me dijiste. Entonces he elegido otro tubo diferente. Pero este iba a ser el que iba a ver en mi setup. A ver, yo cuento mi experiencia, no quiere decir que si tú te lo compras te pase lo mismo. Ya, pero que, claro, no es solo tu experiencia, que lo he escuchado, ¿eh? Yo he escuchado a otra gente hablar de problemas con este aceleración. Ojalá saquen algo parecido o otra versión mejorada o algo así, porque... Maravilloso. Pues te voy a enseñar, o vamos a seguir hablando del que te decía, que era este. El nuevo nuevo que aún... Esto, pesa un kilo. Es que mira la cámara. Es que mira una mano. Es más grande que la mano que tú. Pesa un kilo. Tiene rotador de campo incorporado. Vale, ¿está corregido? Es un triplete apocromático. Mierda. 50 milímetros de apertura. No tiene la estrella... F5.5. Vale, para eso le vamos a meter el reductor, que se va a quedar en 230 milímetros de focal. Un tubo guía. Es que es como un tubo guía. Peso bruto, incluida la placa de cola de milanón. Un kilo. Un kilo. Esto lo metes en la GTI y se ríe la GTI. Ya. Pero tienes... Pon un kilo con el reductor con el reductor. Tienes un F4.6 con 230 y pico de focal. 50 milímetros de apertura. La GTI se te ríe con esto. Pesa más la cámara casi. Buah. Y la rueda portafitosa. La pena que se me ocurre ponerle... Es que claro, no te dice qué tipo de cristal. O sea, si FPL 51, FPL 53... Incluye dos cristales ED. Es lo único que yo podría decir. Vale, no... Por poner alguna pega, que lo veo una maravilla. ¿El qué? ¿El tipo de calidad del cristal? No, no. Es la única pega que le podría poner porque no sé qué tipo de cristal es. Vale, el 140 Apo. El que aprobé yo. El que me voy a llevar para el observatorio entre vinca. Ese tampoco es FPL 53. Lo pregunté específicamente y no me aclararon nada. Pero apostaría que no es un FPL 53. Y los resultados que me dio... Hombre, claro, también hoy en día aparte que el procesado juega aquí un papel muy importante. Tú pasas un Blur Exterminator y ni evaluaciones cromáticas ni nada. Al final, no necesito. Mientras esté bien corregido, no necesitamos hoy día que sea FPL 53. Sí, sí. Aquí no estamos hablando de procesado. Procesado aparte pero que el procesado hoy en día ha cambiado de una manera y está cambiando. Realmente, ¿te puedes ahorrar dinero porque no sea un FPL 53 y la marca esta está tratando bien pues un FPL 51 mezclándolos con dos más una lente correctora y te encuentras imágenes corregidas bien? Porque es que el 140 yo las imágenes... Es que no ve... Veía menos aberración cromática que con el FRA 500. Menos. Pero mucha menos. Qué maravilla. Dije, es que parece un Newton casi que no tiene aberraciones cromáticas esto. Pues... Y ya ves lo que vale. O sea, pesa un kilo con el corrector un kilo y pico. Es que está montada con una GTI. O sea, la imagen ya la ves. Que parece un cigarro. Es que la GTI es muy pequeña y estoy viendo el tubo que es infinitamente más pequeño que la GTI. Este equipo lo subes con una mano por las escaleras. Ya ves. Esto no pesa nada. Es que mira, esa imagen esa imagen es súper representativa. Y encima pues... Parece de coña. Es que yo creo que era igual de grande que mi tubo guía. Bueno, mi ex tubo guía. Sí, sí. Pues pesará menos porque no es un triplete tu tubo guía. Pero... Ya, pero... Yo voy a probarlo porque... Sí, yo también empecé con un 800 con el Newton como he comentado. Pero cada vez me están gustando más los campos amplios con las nebulosas grandes, las conexiones del hidrógeno entre nebulosas y creo que este a 230 milímetros un f4.6 con la M5 va a ir muy bien. Lo voy a probar. Lo tengo. Me tienen que mandar el reductor. Cometí el error de no pedir el reductor a la misma vez que el tubo. Tendré que esperar un par de semanitas a que me llegue el reductor. Para mí es básico. Para mí el reductor, conseguir reductores hoy día es básico para conseguir más luminosidad. Es que te cambia. O sea, en una noche haces lo que en dos noches necesitas a 5.6 o más. O a F6. El reductor y conseguir una relación focal rápida para mí hoy día para gente que no tenemos observatorio o bueno, yo ahora que tendré observatorio pues tirar igualmente vas a querer seguir subiendo a la frontera de carga. Sí, sí, sí. Equipos portátiles para subir a casa ningún problema. Claro, lo grande ya lo voy a meter en el observatorio y sé que si se va a tirar dos noches haciendo el mismo objeto con dos filtros distintos o un solo un filtro pues bueno, pues mira, pues estará más tiempo pero tampoco tengo que estar montando, desmontando y toda la historia está. Es distinto. Muy interesante. Pues este sería mi recomendación para empezar a día de hoy. Es una focal chiquitilla, no vas a tener muchos problemas con el guiado, tendrás cierta holgura en el guiado por si... Es que tampoco te va a ir forzado porque con la GTA I se te va a reír con un kilo. Lo único malo es que venga una racha de 40 km por hora de viento y te tire la montura y bueno, eso sí. Es lo único. Eso sí, es que vas a poner el tubo aquí arriba y va a ser más largo casi el tubo aquí que el tubo este. Pues de tubos yo creo que hemos hablado ya de las partes buenas del Newton, hemos hablado de los refractores apocromáticos que podríamos comprar, ya sea el 76 ED, 72 ED, que es el que tenías tú, la opción mía esta que es nueva, que por esto hacemos estos vídeos porque son materiales que están saliendo que aún no han salido pero es que a priori tienen muy buena pinta. Y también creo que son necesarios estos vídeos porque yo por ejemplo no conocía que iba a salir este tubo. Es que hay ya tantos mercados, hay tanta competencia. Y el 50 EDPH, yo he tenido el 76 EDPH de la misma serie y estoy muy contento. Y sí, yo he oído ese color muy bien de ese tubo. Yo es un tubo con el que estuve muy contento. Lo cambié por el FRA 500 pero por temas de velocidad por tema de pasar de F4.6 a F3.9. Ya ves, es que ya casi que necesita otro filtro. Me cambiaba poco. Ya casi que necesitas cambiar los filtros a filtro específicamente para tubos rápidos. No, no, ni eso. Por ahora estoy usando el Ultimate también, filtros restrictivos con F3.9 y tampoco de hecho vamos a hacer la semana que viene no quería avanzarlo pero con Aleix de Prades vamos a hacer una comparativa con el Newton, el Sharpstar el 130 que es F2.8 Ahí sí que necesitas otro filtro ya. Ya lo veremos vamos a comparar tres horas con tres filtros distintos de tres nanómetros de seis nanómetros y el Ascar nuevo que también probaremos el de la serie C que tiene 15 nanómetros en hidrógeno y 35 creo que es en oxígeno. Dios madre estoy deseando ver vamos a ver si realmente el band shift que se llama porque cuando es muy rápido pues la línea o sea cambia y no tiene la misma creo que no tiene la misma transmisión o como que empieza a perder es distinto por eso hablamos de que hay filtros específicamente diseñados para tubos rápidos no os preocupéis que con lo que vamos a hablar nosotros ahora en este vídeo no vais a necesitar ese tipo de filtros no vais a necesitar filtros normales pero que si sepáis que está cuando vas a tubos rápidos a como se llaman los si los rasa los rasa que son f2.8 también o incluso menos si es una burrada eso es tan rápido claro un 2.8 es el doble de velocidad que el f4 claro y también te digo que hacer un tubo a f2.8 tiene que estar muy bien calibrado porque las estrellas es muy fácil que se empiecen a deformar que empiecen a tener problemas no tiene por qué porque si es un newton es un espejo claro exactamente pero ahí también el precio que tienen claro si también tiene su corrector su reductor no corrector específico y está está corregido y por eso vale dos mil y pico euros porque también va refrigerado por detrás o sea lleva ventiladores pero al final no son lentes son un espejo que a veraciones cromáticas no vas a tener eso sí está 2.8 y algunos filtros pues si son restrictivos puedes tener algún problema con el band shift que no la transmisión no es la adecuada pero por eso también porque se ha hablado muchas veces de esto pero está en el límite de la leyenda urbana no lo he visto nunca por eso vamos a probar por eso vamos a probar vamos a meterle en un mismo objeto una misma sesión tres horas distintas con un filtro distinto más restrictivo y menos restrictivo y vamos a ver si realmente la emisión captada es la misma o no en el mismo tiempo a ver qué sale a ver qué sale bueno al final son al final en este canal intento hacer cosas que aporten un poco para quien quiera escoger pues filtros a mí me gusta hoy día estoy muy metido en lo de los filtros porque creo que es es una diferencia total de tener un equipo de filtro es que aún no llevamos una hora y pico y aún no hemos hablado de filtros vamos a intentar ir un poco más rápido porque si no a ver tubo guía tubo guía vamos a ir rápido bueno tubo guía hay una regla que dice que tiene que ser como un tercio mínimo de la distancia focal para empezar con la relación focal que hemos estado hablando con la focal y demás creo que no hay duda ¿verdad? no 120 milímetros de distancia focal este que usa mucha gente hay que comprar un SBBoni también igual es un F4 o sea no vamos a tener problemas con este también te diría otra opción un poquito más avanzada ¿cuál? yo por ejemplo tengo el mismo que tú el ZG60 de lunático que es un tubo de 230 milímetros de distancia focal este es el que ya es verdad que con este no vas a tener problema con ningún tubo que te compres bueno sí es el que voy a meter en el observatorio con el de 780 milímetros de distancia focal es como un poquito más que iniciación yo lo único tubo guía que he tenido ha sido este lo puedes montar también de guía como con el 50 de pH te da más focal que el 50 de pH pero bueno será más grande será más grande pero luego era simplemente por nombrarlo porque creo que me apareció bueno yo me lo compré también al principio por el Newton porque tenía 800 de focal y el de 120 pues igual se queda un poco justo no llega a ser un tercio de la distancia focal entonces es por eso por lo que se usa este tipo de pero si más adelante nos pasamos a tubos de 800 mil milímetros entonces ya ahí entraría la opción que comentaba de Carlos que se ha pasado ahora pero no por necesidad de focal sino por otras necesidades Carlos tú mismo exactamente OAG yo tengo el de ZW este mismo yo básicamente me cambié al tema del OAG por un tema de que puedo hacer astrofotografía también desde la terraza de casa muy poca hora pero si el tubo tú imagínate que hace un go-to y se queda girado el tubo guía estaba apuntando a una pared y el tubo principal estaba apuntando al cielo con lo cual no podía empezar a guiar hasta que pasasen 20 minutos y claro si tengo solo una hora y pierdo 20 minutos pues no me sirve de nada es por eso por lo que me decidí por el OAG también por quitar un poco de peso a mi setup que ya ves tú no pesa absolutamente nada mira dónde está la pesa no sé si se apreciará pero vamos está pegada arriba y ya está no lo hice por otra cosa que por la de poder hacer astrofotografías de la terraza una cosa que tened en cuenta con otros tubos seguro que no hay problema pero con el 72D ya os digo que me ha costado bastante configurar el OAG porque mi cámara de guía es una estilo es una 224 es una estilo a la que ve ahí en la fotografía que no pude no pude echarla ni para arriba ni para abajo para enfocar ¿sabes? porque muchas veces lo que tú haces es alejar o acercar para poder enfocar ¿vale? pues la mía se queda enroscada ¿qué pasa? que cuando yo enfoco la distancia o sea cuando yo enfoco mi tubo principal tiene que estar enfocada mi cámara vía y no le puedes montar no le puedes montar el barrilete de una 224? no porque se me iba mucho yo necesitaba acercar o sea yo necesitaba como meter más la cámara hacia adentro y no podía se queda así como está ahí enroscada vale entonces ¿qué tenía que hacer? enfocar primero la cámara guía y cuando yo enfocaba la cámara guía la cámara principal no estaba enfocada con lo cual tuve que separar con arandelas de un milímetro y medio la cámara entonces ya os podéis imaginar mi frustración me planteé el tema de decir mira vuelvo al tubo guía y la terraza adiós pero no soy muy cabezón claro montar esto en un 72D es por tus necesidades por el poder sacar un poco más de tiempo pero realmente no es necesario porque vemos que incluso es más caro que el tubo guía muchísimo más 158,95 el OA que simplemente es un prisma o sea aquí en la foto podemos ver es el prisma este que entra a la luz del tubo principal el prisma distribuye la luz hasta la cámara guía y eso es lo que también tuve otro problema el prisma se metía en el sensor de mi cámara con lo cual eso no tiene mayor problema que simplemente cerrarlo con una rosca que hay pero ya es un problema que no vas a tener con una guía y otra cosa ¿cómo guardas todo el equipo después? no ahí montado sí, sí pero si yo eso no lo toco más ya claro y mañana tenemos una quedada en cara al harto ¿qué haces? pues claro que me lo lleve alguien en brazo no, pero tendrás que desmontarlo no, no yo me lo llevaría montado que me lleve alguien en brazo al lado con mi equipo en la mano con mi tubo solo con mi tren óptico me refiero pero el tren óptico el tubo tienes un maletín ya, pero no me cabe claro ah sí, sí claro el tubo el tubo guía el tubo guía con la cámara guía saco el tornillo de la zapata lo saco lo meto en una bolsa lo que sea y el tubo me lo llevo en una bolsa o en el maletín si no tienes el enfocador montado y te cabe y todo eso pero en cuanto montas un OAC adiós ya no te caben los maletines y tal sí el OAC creo que para principiantes creo que no hay duda lo bueno es que estoy guiando con la misma distancia focal que mi tubo principal la verdad que he conseguido guiados muy buenos con el OAC pero no o sea no se diferencia en nada de la cámara guía o sea del tubo el resultado final de la imagen no se diferencia en nada es absolutamente igual pues como hemos visto el tubo guía pues podríamos poner ese hay uno de de Askar también a ver el tubo guía y también hay otro de Skywatch de 50 milímetros de apertura el AIL sí creo que había también como se llamaba el Evo el Evo Guide creo que se llamaba el Evo Guide el Evo Guide Míralo Evo Guide 50 sí es parecido al que tenemos nosotros al eje Z60 242 milímetros creo que pesa un poco más porque lleva mejor cristal sí sí es que hemos visto fotos incluso con ese con ese tubo este sería comparado con el tubo que te he presentado antes muy parecido 242 es F4 esto más o menos F4 y pico F4 y pico sería yo aquí en la guía vamos creo que no hay que no hay color o sea un tubo guía yo creo que pero vale vale 100 euros más que el otro bueno aquí depende de lo que yo para empezar en la mayoría de los casos te va a valer el tubo guía de Z W el pequeñito el típico yo sé que es que el que tenía o tengo pero claro ahora tengo la dúo este mini tubo creo que no hace falta entrar en más detalles porque es ese tubo cámara guía uff aquí sí la verdad que uff no te compliques está la típica 120 sí eso te iba a decir yo tengo una 2.4 porque me dijeron también te puede servir para planetaria no sé qué bien me parece muy buena opción pero una de estas va muy bien también he oído hablar de las de las Lodestar que es muy luminosa sí sí vale pero no sé lo que vale creo que son más caras para iniciarte con esto va a mí la opción de comprarte una planetaria y utilizarla como guía la veo buena siempre que tu equipo sea un newton pues yo tengo la 2.4 con el 72 ya pero planetaria con el 72D no no claro no tiene sentido si puedes hacerlo pero no vas a conseguir resultados tampoco o sea yo si realmente tienes un newton de 800 o de 1000 de focal y vas a meterle una barlow y tal vas a hacer planetaria bien y si te compras una cámara de planetaria vas a conseguir buenos resultados y tal pero si no que sabes que planetaria pues tampoco vas a poder hacer porque no te vale la pena porque tienes 300 milímetros de distancia focal en tu tubo pues no te compres una cámara planetaria y vete a la más barata de guiado como sería esta creo y opinión personal todo lo que decimos aquí son opiniones personales si evidentemente esto es una opinión totalmente personal yo estaba de acuerdo contigo la 120 no es la que estaba pensando ¿la puede tener Mark el 80% de los astrofotógrafos para guiar? puede ser yo no la tengo porque yo me compré una monocromática para hacer planetaria porque tenía yo como tú yo tengo la 224 pero si he visto que casi todo el mundo yo empecé con la 224 empecé con la 224 porque por la diferencia de precio que creo que si estas son 189 la 224 no sé si eran 220 o sea eran menos de 50 euros más yo tengo la 224 MC mira la MC si es la que tenía yo no si es que vale lo mismo la otra es la mini que pesa 60 gramos menos específicamente para guiado y es monocromática si es monocromática también te digo por ejemplo para el OAG me hubiese venido mucho mejor la 120 porque puedo si la que hemos visto la mini es específica para guiado es monocromática que es más sensible pero yo esta tiene el sensor más grande capta más estrellas igual tenemos menos problemas porque hay veces que depende del campo que estés no encuentras con este tienes más campo es una mejor cámara con esta puedes hacer planetaria muy bien o sea de nivel técnico es bastante mejor que la 120 con un sensor más grande y vale lo mismo ahora mismo yo me compraría esta aunque no sea mini no pese 60 gramos menos yo tiraría por aquí es la que yo tengo y la que empecé yo realmente visto yo creo que esto está y yo creo que yo creo que ahora de entrar en los filtros no sé si faltan las cámaras ostras las cámaras donde hay que hacer otra fotografía sin cámara déjame pero también creo que vamos a ir bastante rápido hemos visto tripo de montura tubo óptico tubo guía nos queda la cámara principal el enfocador si quieres entramos en el enfocador entre enfocador yo el enfocador realmente pues creo que está el de ZW de AF luego hablaremos no ha puesto bien lo de si está el 224 aquí enfocador está este hay otros hay la marca RB Focus que tiene un enfocador muy bueno y la marca RB Focus lo bueno que tiene es que si no tengo mal entendido no tienes que acoplar el enfocador al tubo no tienes que utilizar pletina no tienes que operar por así decirlo aquí hay una pletina que tienes que montar para acoplar el RB Focus va conectado directamente aquí e incluso puedes utilizarlo desde el otro lado o sea puedes usarlo manualmente este no entonces cuando lo conectas ya solo puedes conectarlo aquí con un mando si quieres o directamente al ASIER o al ordenador esto es claro que el ASIER va a depender de eso ahí entraremos no vamos a entrar mucho en esto el enfocador automático es una opción al principio que tenemos muy buena para mí yo la compraría pero y también es una opción de la que puedes prescindir si no te quieren atar porque vas a hacer fotos igual lo único que vas a tener que enfocar con una máscara cámaras pero yo antes de las cámaras quizás entraría al tema del ASIER es como o sea me encanta decir ASIER directamente es que no ordenadores no ASIER es que cuando hablamos cuando hablamos de un equipo para iniciarnos en astrofotografía si no hablas de ASIER yo para mí no porque va a ser la diferencia entre vender el equipo o no vender el equipo entre decir Dios me voy de la astrofotografía o no a no ser que te guste muchísimo o que sea muy manita o que tenga mucha paciencia creo que el ASIER vas a hacer fotos yo siempre lo defino de la misma manera tú vas con el ASIER y vas a hacer fotos el primer día te vas a llevar fotos o sea a mí me ha pasado de no tener ASIER no tener ordenadores portales no tener nada y no llevarme ni una foto fue poner el ASIER y la primera noche hice fotos es que claro estamos hablando de muchos componentes pero hasta ahora no hemos hablado de cómo se unen cómo se integran cómo se entienden y cómo hablan entre ellos cómo se gestiona y esto es muy importante podemos tener un ordenador y con el ordenador pues bueno podemos tener programas como Nina como otros programas que allí puedes conectar la voz son muy potentes tienen más opciones que lo que veremos ahora que es el ASIER de hecho es el que voy a utilizar para el observatorio el Nina y todo eso pero ¿qué pasa? tú tienes que conectar la montura la cámara tienes que conectarla al ordenador y tienes que alimentarlo eso tiba ahí va yo que tienes que alimentar mientras que el ASIER con una batería portátil lo alimenta y cada alimentación cada accesorio tienes que irlo conectando pues para alimentarlo en la batería o en lo que sea esto va a depender mucho de si tienes terraza dentro de casa si tienes que subir a la azotea si simplemente vas al campo y luego el ordenador pues claro es tu ordenador tú tienes un Mac tú tienes un Windows un no sé qué la montura es no sé cuánto la cámara es una marca no sé qué e integrar todo esto en el programa Nina pues tienes que descargarte unos drivers unos ajustes aquí abrir el PHD2 que es el programa de guiado aparte porque se entienda con el programa de Nina tienes que el ASCOM para la integración de la montura para que también Nina hable con el guiado con el programa de la montura son cosas que si no sabemos es algo en lo que tú y yo ahora si nos podríamos meter creo yo ya me costaría bueno si a ver me refiero pero tú ahora mismo pues sabrías gestionar esa frustración sabrías gestionar todo mejor el cambio conociendo el ASIER y teniendo la experiencia con ASIER es muy fácil el ASIER para que os hagáis una idea es como si fuese el Seastar de la gestión de los equipos es un videojuego es como un videojuego desde tu móvil ya no solo tu ordenador desde el móvil pesa poco hay otras opciones lo malo de la ASIER vamos a decirlo también solo es compatible con accesorios de ZW es la limitación por lo que no puede tener un enfocador de RF focus no puede es por lo es por lo que recibe más críticas y desde ZW lo que defienden ese punto es porque claro ellos trabajan para la integración total entre sus componentes la optimización la optimización eso es lo que hace que tú sepas que cuando vas a ponerte la primera sesión con el ASIER y todos los componentes ZW sabes que esa sesión vas a acabar haciendo fotos que también me parece una buena estrategia porque al final no está mal han ganado mucho mercado con eso claro es que hoy en día han vendido muchas cámaras con eso y muchos enfocadores no consigo la astrofotografía de iniciación sin el ASIER o sea habrá gente súper capacitada que pillará a Nina al momento pero gente que no está familiarizada con esto de instalar drivers de la informática y que tiene muchos parámetros el Nina o sea es como todo mucho más controlable mucho más específico parametrizable pero yo a la hora yo personalmente a la hora de ver una fotografía o sea yo veo dos fotografías y yo no sé decirte cuál hemos realizado con el ASIER y cuál hemos realizado con Nina probablemente una persona que sepa mucho más que yo dirá hoy sí pues esto totalmente respetable de hecho Nina como software me parece muchísimo más potente que así lo es pero vamos creo que no hay duda Marc ¿cuál cogemos? ¿el ASIER mini o el ASIER plus? por la diferencia de precios son 100 euros a ver yo por 100 euros me iba el ASIER plus por el tema de si tienes que dejar puertos sin conectar nada no pasa nada pero los tienes al final y el ASIER mini creo que no puedes conectar o sea no puedes ponerle una tarjeta micro SD o algo así tienes que funcionar solo con la memoria interna o un pendrive claro sí y no tiene puerto USB 3.0 creo que son yo creo que aquí sí que es verdad que no hay duda porque realmente el peso entre uno y otro no te va yo creo que bueno al final puedes trabajar igual de bien con los dos porque el software es el mismo lo único que las limitaciones que tiene uno respecto al otro son pocas si valoras mucho el precio pues bueno son 100 euros menos más más de 100 euros pero yo me iría al plus ya que te vas a meter de lleno yo me iría al plus también y lo bueno que tiene este cacharro es que tiene la gestión de la alimentación que aquí conectamos la cámara conectamos el enfocador conectamos incluso podemos conectar bueno por el otro lado o sea una es la conexión de los datos de la cámara y la otra la alimentación porque la cámara va refrigerada tiene que funcionar y tenemos que alimentarla por lo tanto esto es mucho mejor que un ordenador o sea para empezar puedes irte con el ordenador conectarlo todo en la batería los USB al ordenador pero cuando pruebas esto y no tienes que llevar el ordenador te vas con la tablet te cambia el juego con la tablet yo voy con el móvil bueno yo voy con la tablet me gusta ampliar verlo bien si pero que se puede ir con el móvil se puede se puede si si perfecto lo que le falta Nina para mi es la opción esta de simplificar la interfaz y hacerla apta para móvil si mejoraran esto ganarían bastante aquí no tenemos imágenes de como funciona la Sier en el canal tengo vídeos de la Sier y si no por internet pues por youtube hay un montón de vídeos de la Sier claro eso nos facilita el juego como decías es como el Sistar pero aquí si podemos conectar el tubo que queramos la montura que queramos es la facilitación que te hace el Sistar hecha a la astrofotografía personalizable yo soy vamos usuario de Asier Plus yo también y fiel defensor de Asier Plus yo también que pasa yo también tengo un enfocador RB Focus pero no puedo utilizarlo porque no es compatible con Asier me fastidia si pero notas al final en una imagen la diferencia de haber enfocado uno en otro pues quizá no si pudieras si pudieras coger la diferencia igual tendríamos que entrar en el tema de curvas de enfoque pero son cosas tan técnicas que no creo que te influyan de manera yo para mí creo que no ahora eso sí tú vas a comprarte un enfocador y a más o menos igualdad de precio pues siempre tirarás para el que tiene características técnicas mejores y ahí es donde entra pues el de RB Focus el de otras marcas también antes que el de ZWO ZWO es el único que tiene lo han mejorado evitando un cable había una versión antigua que tenéis que conectar alimentación por una parte y los datos por otra ahora con un solo cable ya la versión nueva y que también supongo que ZWO estará invirtiendo en mejoras y sacará nuevos enfocadores sacará nuevos a ver de momento llevan años que el enfocador ya te digo lo único que han mejorado es el cable le han quitado un cable pero ya está pero bueno al final enfocas automático no tienes que estar tú con la máscara de batin off como estás tú y lo dejas automatizado tú le pones que cada X grados o cada media hora reenfoque por si acaso la temperatura variado y el punto de enfoque variado y te olvidas es que con el Asier te puedes ir a a tumbarte un rato y luego te levantas y sabes que tú eso me gusta pero bueno hacemos algo planificar sesiones bueno no nos vamos a meter en esto pero que sí voy a ir añadiendo al carrito porque al final vamos a ver por cuánto sale una cosa u otra vale visto el Asier ¿qué tocaría ahora? cámaras cámaras yo aquí yo aquí hoy día plantearía dos yo también planteando o sea desde el punto que tenemos que irnos a ZWO aquí vamos a decir ZWO perdona el Asier nos limita cámaras tiene que ser ZWO el enfocador que tiene que ser ZWO cámara secundaria cámara secundaria de guía que también tiene que ser ZWO que es la que hemos visto la 224 y la rueda portafiltro si usamos rueda portafiltros vale la rueda portafiltro la dejamos por después cámaras ¿qué cámaras tenemos hoy día que recomendaríamos para empezar en astrofotografía? yo solo tengo una de nivel económico y luego si le vamos gastando 3 antes que la 294 es que la 294 la recomiendo a gente que no le gusta la del sensor cuadrado a mí no me gusta tenemos un sensor cuadrado está en versión monocromática en versión color es la que yo uso estoy súper contento otra cosa para empezar color no te compliques con monocromática es verdad que no hay duda es que es verdad que en cuanto a prestaciones y sobre el papel es verdad que es mejor una cámara monocromática tiene mejores características pero ya no solo el tema del procesado bueno que hoy en día con el tema de filtros usamos tantos filtros con cámara color que ya casi que hacemos un procesado de monocromática mi procesado es bastante monocromático o sea para al final separar los canales los trato por separado pero son más caras y tienes que adquirir filtros por cada canal o sea L, RGB hidrógeno, alfa, oxígeno y azufre como ideal monocromática como práctica color bueno ideal depende para quien bueno claro si tienes un observatorio sobre el papel sí para sacar mejores resultados que no vas a notar una gran diferencia habiéndola que la hay pero no vas a notar una gran diferencia la 533 lo único malo que tiene yo diría que el sensor cuadrado malo a mi no me parece malo porque a mi no me molesta para nada y también pues que es un sensor muy recortado es un sensor muy pequeño que es lo bueno que tiene esto para el tema de usar reductora y a plana reductora y demás es mucho más fácil corregir la imperfección cuanto mayor sea el sensor más problemas te va a dar claro antes habíamos dicho porque no sé que tubo era que tenía un campo aplanado y corregido de 44 milímetros y habíamos dicho que podíamos acoplar una cámara full frame si podemos acoplar una cámara full frame con el sensor tan grande imagínate este sensor no tiene que tener problemas porque el espacio que ocupa en el campo es súper pequeño y en el medio a lo mejor son 16 milímetros no va a ser ningún problema eran 11 por 11 11 milímetros por 11 milímetros un sensor cuadrado sabes que si quiere hacer probablemente si quiere hacer una foto de gran campo va a tener que hacer mosaico si que pasa que luego hay otra opción que es la 294 que es prácticamente igual pero con el sensor rectacular un sensor normal y que pasa que no tiene el tema de lamp glow que es el lamp glow eso te puede asustar es como una como si se colase luz en el sensor pero eso luego con las tomas de calibración que siempre vas a tener que hacerlas se quita no hay mayor problema si pero aparte hay otras cosas depende de que el sensor que te guste vas a elegir una u otra a mi me gusta más este sensor por el tamaño pero por características técnicas me quedo con la 533 por el 0 and blow porque no hace falta si no quieres sacar darks no hace falta realmente si cuando empiezas y la primera noche no quieres sacar darks en principio se habla de que no hace falta 0 and blow no te he hablado de SLR pero bueno creo que no hay color también entre una SLR si vas a hacer astrofotografía y lo tienes claro olvídate de SLR se puede astromodificar vale pero creo que no podemos empezar con la reflex que tengamos una de segunda mano mejor si es modificada porque va a captar mejor el hidrógeno y tal pero ya estamos hablando de un equipo para empezar seriamente a hacer astrofotografía aunque sea con monturas pequeñitas que aguanten poco peso pero ya son monturas para hacer astrofotografía ya no solo ya no solo que vas a captar más la luz que te mete el universo sino que tienes la posibilidad de refrigerar ¿qué pasa? que esto para darks para todo este tipo de cosas para ruido para... no hay color que simplemente era simplemente aclararlo podemos bajar la temperatura hasta no sé si en 40 grados o 30 temperatura de trabajo menos 45 y temperatura de almacenamiento menos 60 humedad relativa tampoco es necesario forzar esto porque te puedes cargar la refrigeración vamos con menos 10 grados yo diría que va yo en verano lo hago menos 10 y en invierno le meto menos 20 yo al revés yo como vivo en Almería a menos 10 en invierno y cero en verano pero bueno cero está de lujo bueno ya te digo yo creo que aquí en cuanto a características a mí también me gusta más la 533 pero por el sensor bueno aparte aparte del tamaño del no del sensor ya sino del tamaño de los píxeles una reflex una reflex normalmente los píxeles son más grandes y una reflex con los píxeles más grandes sin refrigeración y sin estar modificada limitas mucho tu equipo cuando ya tienes una de estas aunque sea color refrigerada con un píxel adecuado a la distancia focal que tienes se nota se nota mucho y para mí para distancias focales como estamos hablando que son relativamente pequeñas de 300 milímetros 400 el tamaño de los píxeles de esta para mí ya es grande ya son píxeles de 4,6 creo mira tamaño del píxel 4,63 micras la de la mía creo que es de 3,76 puede ser 3,76 o 3,75 como los píxeles al ser más cuanto más pequeño sea el píxel más resolución en teoría sí también normalmente captan menos luz bueno al final la eficiencia cuántica creo que es la misma empezando no vas a notar mucho no creo que lo notes yo creo que aquí ya te digo la diferencia entre que si quieres un sensor o si quieres otro al final también hay herramientas como astronomy tools donde podemos ver por la distancia focal de nuestro telescopio y el tamaño de nuestro píxel la resolución que tiene el equipo entero y esa resolución también se ve limitada por el sync que tengamos y nos dice si tenemos un sobremuestreo o un submuestreo de las estrellas es decir si están sobremuestreadas antes era mucho más importante que ahora porque ahora con blur exterminator y con demás herramientas se ha vuelto un poco más quizás quizás es algo que tampoco para empezar no tendría mucho en cuenta o sí pero está ahí y es algo pues que también hay que tenerlo mínimamente en cuenta y para mí la 533 por el hecho de tener el 0AM glow que no tienes los flashes estos de al lado de la electrónica algo que pueda ajustar pero ya te digo y el tener el sensor más pequeño sí, sí yo también hacer las tomas y ya está pero bueno al final dices el flash este me está quitando información de ahí ya si tengo un trozo de nebulosa ahí si cada flash sale algo blanco ahí hay información que no la está captando que luego corrijo con Darks sí, vale pero lo que había allí ya no lo tengo digo yo qué mundo tan amplio de la astrofotografía es que no por eso al final digo pues mira es más barata sí que el sensor es más pequeño pero las características técnicas que tiene para mí son mejores las de la 533 que la de la 294 para mí queda descartada la 294 después dime no, no, digo que yo creo que era el momento de irse a la reina ¿no? tu preferida ¿no? la 2600 claro es normal que sea tu preferida que vamos la 2600 pero claro aquí ya nos vamos a casi 1000 euros más o sea bueno son 865 euros más que está de oferta está muy bien y esta para mí es la cámara reina es un sensor APS-C no llega al full frame con lo cual no tiene nada que ver pero a priori con lo con lo que hay ahora en tuve y además no va a tener no tiene nada que ver con el de una pulgada cuadrada o del de la 533 pero las características técnicas del sensor son casi iguales o sea tienen los píxeles de 376 la misma eficiencia cuántica o sea sería el mismo sensor más grande bastante más grande con una profundidad de bits algo mejor creo que esta ya está en 16 o 14 igual la otra se quedaba en 14 sensor como a ver rango dinámico de 16 bits mientras la otra se quedaría en 14 creo la 533 ah no lo sé espera esto es una señora cámara esto ya también tiene la opción de corregir el tilt ¿no? el tilter pero yo con esta cámara nunca he tenido problemas de tilt no es que claro con los tubos corregidos ni con esta ni es que claro y yo creo que el APS-C es como el sensor perfecto porque no es tan limitado como el de micro 4 tercios o el de una pulgada de la 533 ni es tan grande como para que ni es tan grande como un full frame yo el micro 4 tercios creo que sería bueno para empezar porque está es que al final lo que te cambia el precio muchas veces es el tamaño del sensor es el tamaño del sensor pero no las características técnicas en sí un full frame tengo la acuerdo en que no yo no porque ya estás limitándote mucho y ya notarás muchas imperfecciones seguramente y te complicarás mucho tendrás que acabar recortando y quedándote con una PSC para eso ya te compras una PSC que te saldrá más barato pues estas son 14 bits la 533 la 2600 son 16 bits es que ya pero eso sí ya pagamos un precio pues bastante más elevado y luego está la 2600 Duo que tiene refrigeración aquí también o sea tiene el anti lo que tú haces con las cintas calentadoras en el tubo lo tiene en el sensor que esto no lo tiene la 533 que esto también va a gastar más batería pero eso no la tiene la 533 por eso estamos hablando de que esto ya es una cámara más y pesa más pesa más es más tocha o sea claro el otro era cuadrado de 11 por 11 11 y pico por 11 y pico 11 por 11,31 algo así y este es más del doble 23 por 15 dimension del sensor 23 por 15 eso pueden ser unos milímetros que aquí dices ah bueno pues son 5 milímetros más de alto se nota se nota un montón pero claro el precio también se nota y luego ya si queremos avanzar un poco más pues la Duo que yo estoy muy contento con esta porque realmente no necesitas tu boguía ya pero depende en qué cielo no sé si en un burle 9 porque claro aquí el filtro que tú pongas si es muy restrictivo va también al sensor le va a afectar al sensor guía entonces en un burle 9 en un burle muy contaminado puede que tengas problemas tampoco he escuchado que la gente tenga mucho problema con esto yo para empezar no lo recomendaría no pero para empezar es ya es muy importante aparte del dinero que vale yo no para alguien que empiece yo me limitaría a la 533 y el día que puedan que se pasen a la 2600 como se podrán vender de segunda mano no creo que tenga muchos problemas con la 533 se pasan a 2600 en color estas serían las dos opciones que vería yo yo contemplaría recordad que esto no es que estoy haciendo la review de todas las cámaras sino las que para empezar te interesaría luego no descarto que en unos meses o unas semanas pueda sacar ZWO este modelo refrigerado no sé no me llega a convencer son 2,9 micras de píxeles un píxel aún más pequeño un 91% de eficiencia cuántica mientras la otra creo que estaba en 80 y lo que pasa es que claro que esto también vale para planetaria esta es planetaria pero si tú lo refrigeras claro por eso que valdría también para planetaria y cielo profundo claro es ahí pero no sé yo siempre he sido el pensamiento de que son cosas diferentes entonces si intentas juntar las dos en una igual está recortando calidad o algo así me pasa con no sé me pasa a mí en mi trabajo con el objetivo fotográfico lo hablamos no es lo mismo un objetivo fijo de focal fija que un objetivo de focal variable ya no sé pero yo no oye que puede ser que si la sacan refrigerada vaya perfectamente pero es una opción que no descarto que salga como alternativa la 533 creo que será más barata esta y bueno para empezar es un sensor yo creo que también más pequeño es el mismo que el de la 533 no es algo más pequeño pero es rectangular este también es 0AMGlow es un sensor rectangular es que claro es muy alargado es una forma un poco de a no sé si lo encuadre la astrofotografía si lo profundo va a ser no yo por ahora la 533 yo creo que la dejaría la dejaría ahí fija que equipo nos queda a ver hemos hablado de la Sier el enfocador quedaría ya los filtros bueno filtro y la batería y la fuente de alimentación si querés vamos a por la fuente de alimentación si porque los filtros tú que fuente tenías ahora una bracer la bracer de 100 vatios de hecho la vi en tu canal y no tengo quejas a día de hoy después de muchísimas sesiones me está empezando a bajar la autonomía pero también es que en invierno las cintas calentadoras que engañan muchísimo porque es que como chupas las cintas calentadoras y me está donando un poco menos pero la bracer de 100 vatios barata buena opción y también bueno está la otra que me has recomendado tú la Bluetti yo esta me gustó porque al final cuando empiezas pues te compras esta pero luego vas metiendo cámara refrigerada vas metiendo cosas y cada vez vas metiendo que si las cintas calentadoras y eso igual al principio no lo tienes en cuenta solo para alimentar la montura y ya está pero poco a poco si te compras cámara refrigerada hay que tenerlo en cuenta que todo esto va sumando al consumo estoy contento porque realmente con la cámara refrigerada una noche me la aguantaba 4 o 5 horas me las aguantó bien sin cinta calentadora es verdad pero si queremos algo más y no ir justos pues creo que hay algún modelo también de breser de 600 vatios y marcanme a la pantalla que no estoy viendo ahí perdona 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 hay alguna breser como de 600 vatios creo que había o la han quitado mírala es que el dinero es que es demasiado mirad esta 300 vatios 300 vatios esta ya bueno ya no es la de 100 con esta ya te asegurarías una noche de sesión yo creo que bien son 298 euros bueno estaría bien luego tenemos la marca bluetti que también tengo una de estas que me la compré para la ruta starlight y al final pues no la llegué a utilizar o sea la tengo para estrenar y me compré te acuerdas cuál era Carlos que tú también la tienes 600 vatios 600 vatios esta que vale 264 sería el mismo precio más o menos que la que acabamos de ver debe ser de 300 pero tenemos 600 vatios es que esto es otra cosa yo por lo que he visto no puedo hablar habiéndola probado porque no la he llegado a probar pero la calidad por los materiales y todo me parece esto es opcional el panel este es opcional pero que no que no engañéis la gente que esto es muy importante la batería es muy importante porque tú puedes tener mejor que por el mundo pero si no tienes como alimentarlo no vas a poder hacer por 100 euros a ver también es verdad que la de 100 vatios la llevas en una mano con un dedo la puedes transportar sí 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 es muy pequeñita y esto pesa más esto ya ya es tipo maletín esto ya eso ya con un dedo a ver el peso si sale por aquí se ve que la forma no es tan pequeña como la de 100 vatios weight 4,6 kilos bueno tampoco como el tripo de la montura claro pero no no si si pesa si 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 estoy pensando en el tripo de la montura y si pesa pero bueno esto es una señora con esto no te vas a tener que preocupar por lo menos en dos sesiones si no seguramente dos sesiones te las aguanta bien pero a esta que pesaba es que no pesa nada es que no es que te digo la transportas con un dedo peso neto unos 700 ah no vale si 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 un kilo 700 no pesa nada menos de la mitad si no pesa nada pues dejaríamos visto las posibilidades de alimentación que tendríamos yo creo que incluso a ver la GTI puedes alimentarla con pilas como hemos dicho pero por ecología y por practicidad creo que es mejor invertir en esto y te olvidas de pilas si es que tienes la GTI si no pues ya no hace falta hablar de pilas y luego creo que ya vamos a tener que hablar de filtros no Carlos uff los filtros esto va a depender muchísimo de tu tiempo también a ver es que claro hablando de filtros podríamos estar dos días y de rueda portafiltro o cajón portafiltro pero bueno esto va a tener es verdad claro en el modelo que he enseñado yo el 50 EDPH se puede acoplar el filtro directamente en el en el reductor pero que pasa en casi todas las configuraciones se puede pero no lo recomiendo porque si tú quieres usar más de un filtro o no tener que desmontar la cámara y demás para sacar el filtro y poner otro cajón portafiltro opción manual muy buena opción yo lo tengo o rueda portafiltro lo bueno de la rueda es automática no vas a tener que limpiar los filtros porque los tienes dentro ahí bien guardaditos o sea creo que esto es como lo de la máscara de batin off o lo del enfocado rueda portafiltros para una cámara color escogeríamos una de 5 posiciones para filtros de 2 pulgadas importante ZW porque estamos hablando de que vamos a usar con el asier pero son 379 euros y el cajón portafiltro son 100 70 y pico un cajón 100 bueno eso eso no hace falta que sea ZW son 99 pues ya ves importante los filtros de varios tamaños si es de hay adaptadores como escribimos a los filtros más barato va a ser y cuanto más grande yo recomiendo filtros de 2 pulgadas para curarnos en salud porque si cambiamos de la 533 por ejemplo a la 2600 yo también filtros de 2 pulgadas igual que la rueda yo también la haría de 2 pulgadas aunque con la 533 si que podríamos ir con los de 1,25 los filtros de 1,25 si luego tienes pensamiento de cambiar la cámara o algo no sé si vas a ir a más estoy contento con el cajón portafiltro pero la rueda entiendo que es una muy buena si usamos varios filtros que es lo que vamos a hablar ahora yo también recomiendo bandejas extra para tener los filtros ya montados para poder tenerlos montados simplemente sacar la bandeja y poner otra no te entra tanta humedad ni polvo ni nada entre el sensor lo bueno también del cajón es que no va conectado a la batería portátil es algo menos de consumo tampoco creo que sea una barbaridad no basta nada cosas negativas pues no puedes automatizarlo yo por ejemplo con la rueda portafiltros puedo automatizar que haga 10 tomas con un filtro y a las 10 tomas me cambie a otro filtro me reenfoque con el asier y el enfocador y lo puedo dejar automatizado y luego en las etiquetas de cada captura me sale que filtro he utilizado y eso está muy bien con esta no con esta tendré fotos y no saldrá que filtro has utilizado tú ya con el ojo que tengas ya sabrás si has utilizado un filtro o otro pero a la hora de apilar hay que tenerlo en cuenta que no te las va a apilar por separado una cosa esto cada vez que cambias de filtro tienes que reenfocar si tienes el cajón vas a tener que sacar el filtro volver a meterlo y reenfocar manualmente si tienes la rueda y tienes el enfocador va a cambiar de filtro y va a enfocar automáticamente es mucho más cómodo mucho más automatizado todo es dinero todo es dinero pero bueno es una opción que tenemos para ir rápido con el tema de los filtros yo distinguiría entre tres tipos de filtros unos de banda ancha que sería para utilizar en galaxias nebulosas de reflexión que no tengan una emisión fuerte esos de banda ancha van a captar más luz también van a captar más contaminación lumínica y dentro de este tipo yo quizás hoy en día la opción nueva que salió del L-Quad Enhance que es la evolución del L-Pro es la evolución del L-Pro el L-Pro podríamos utilizar hasta por L-4-5 y este creo que hasta por L-7 o sea viene mejor protegido contra la contaminación lumínica pero efectos prácticos yo lo encontré igual hice la comparativa y lo encontré igual si te deja una imagen un poco más rosácea pero al final con la calibración de color lo corriges y con esto captaríamos pues toda la luz que venga que nos interesa tanto de galaxias nebulosa de oxígeno de azufre y todo va a venir ahí este sería el que uso yo para capturar las estrellas a su color natural también vale hay estrellas azules hay estrellas más anaranjadas más amarillas y con este filtro puedo sacar el color real de las estrellas básicamente luego para capturar las emisiones de gases utilizamos otros filtros que ahora veremos que son multibanda para galaxias también este filtro las galaxias son muy tenues y para galaxias utilizaría estos las galaxias se pueden complementar también con hidrógeno con el filtro de hidrógeno y oxígeno que al final las galaxias tienen bolsas de hidrógeno ahí que también interesa a veces sacarlas porque le da un detalle muy chulo pero yo limitaría a este tipo de filtros de banda ancha es mi recomendación personal no me paga la marca ni telescopio manía ni nada es el que he probado yo y es el que tengo yo hoy día para el observatorio voy a llevar allí el L pro porque no hay tanta contaminación lumínica y este me lo voy a quedar para casa para utilizar las sesiones de arriba en borle 4 que también tengo borle 4 pero bueno yo creo que es el filtro perfecto en cuanto a que únicamente bloquea las luces que realmente no nos interesan para nada es verdad que esto en un borle 9 como yo tengo no se puede utilizar pero claro yo tengo claro que desde casa no puedo hacer nebulosa de reflexión ojo para las estrellas en posiciones de 30 segundos en posiciones cortas igual si me funciona hasta desde borle 9 todo es cuestión de probar yo como no he probado desde borle 9 no puedo hablar tú puedes hacer pruebas de estos exactamente claro eso es una cosa que no hemos hablado la gente desde de dónde vas a tirar ya no es lo mismo tirar desde borle 4 que estoy yo en un pueblo hasta tirar desde Barcelona como hace Víctor exactamente que Víctor consigue buenos resultados pero los filtros más adecuados serán distintos yo creo que para hacer fotos desde casa desde ciudad creo que van la estrecha bueno y yo desde aquí también sí o sea al final para capturar las emisiones de hidrógeno oxígeno y azufre hoy en día creo que tenemos estas dos opciones que son muy buenas que son filtros dual van si no queremos gastarnos 700 euros en el kit de filtros este considero que es una de las inversiones más importantes que puedes hacer porque tú puedes tener muy buen equipo pero si después el equipo este no lo optimizas capturando lo que quieres capturar tienes que optimizarlo a tu cielo aparte de tu cielo es eso si no utilizas filtro tienes un equipo muy bueno pero no utilizas filtro cómo vas a procesar esto el hidrógeno no vas a separar no vas a poder separar el azufre del hidrógeno es una inversión importante son 700 euros dos filtros o en el caso de estos que es una versión más nueva porque también me han llegado tengo que probarlos acaban de salir pero es menos restrictiva ¿verdad? es menos restrictiva ahí entra si yo en el borle 4 que tengo quizás estos ya me van bien y este creo que saldrá por 200 y pico euros el kit de los dos claro pensad que claro desde un borle como el que tiene Mark poco contaminado nos da igual ensanchar nos da igual ensanchar la banda porque no vamos a gastar tanta contaminación lumínica pero a mí a lo mejor desde un borle 9 sí que me interesa más la opción más restrictiva al final los nanómetros es el ancho de la banda que vamos a captar la emisión que nos interesa cuanto más ancha sea más posibilidades tenemos que nos afecten las luces parásitas contaminación lumínica y cuanto más estrecha más se limita solo a la emisión que nos interesa ¿qué pasa? que los filtros cuanto más menos cuanto menores nanómetros tienen más complicados son de fabricar y más caros son 6 nanómetros lo considero ideal son unos nanómetros que yo creo que más el extrem no me gusta para nada pero 6 nanómetros yo los tengo me van muy bien y considero que es ideal calidad-precio son ideales yo diría que en los filtros no hay que escatimar mucho en el dinero porque es una inversión segura también que sean anti-halo muy importante luego a la hora de procesar lo de las yo tengo un L-extreme y los halos son ya se hacen un poco insoportables pero las estrellas se ve la estrella y luego una segunda como estrella que es el brillo que te queda ahí marcado del reflejo de la estrella en el filtro y que vuelve al sensor algo así y eso para procesar después es un rollo estos son anti-halos son caros pero valen mucho la pena y van a marcar los resultados pero si realmente vivimos en un Borle 4 en un pueblo o vamos a hacer salidas y no vamos a tirar desde Barcelona o desde Madrid quizás este pack os puede ir bien porque son 200 y pico de euros que costarán los dos eso sí no son 6 nanómetros la banda de hidrógeno creo que está en 15 la de oxígeno creo que está en 35 y la de azufre está en 15 hay que probarlo pero si son cielos que no tenéis mucha contaminación lumínica creo que los resultados pueden ser muy parecidos y de hecho yo creo que si empiezas la astrofotografía te recomiendo que vayas a cielos muy poco contaminados porque vas a disfrutar muchísimo más a la hora de ya no solo de la sesión sino luego del procesado todo va a ser mucho más fácil y te vas a motivar más porque vas a dar mucha más señal vas a ver que capturar objetos mucho más fácil luego ya sí evidentemente desde casa tienes que saber que va a ser más complicado pero creo que tanto a nivel principiante como a nivel avanzado ir al campo que está haciendo la gente más avanzada como tú Marc se está yendo a un observatorio sí 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 porque al final la contaminación lumínica cada vez es peor sí y o te buscas un sitio así y que los filtros lo que hacen es combatir de alguna manera la contaminación lumínica y hacer que tú obtengas la señal que quieres obtener claro es que son para mí son básicos hoy día sí y las mejoras que están saliendo cada día van por ahí van en mejorar los filtros y ahora ya hemos llegado a un punto de que hay de 3 nanómetros que sería el ultimate por ejemplo que yo lo tengo que va espectacular te saca una señal de hidrógeno espectacular pero luego lo comparé con otros filtros de 6 nanómetros y qué pasó que la señal de oxígeno no es la misma el de 6 nanómetros la señal de oxígeno no la sacaba igual la sacaba más borracia no tan definida como el de 6 nanómetros cuando en teoría debería porque es más restrictivo saca lo que queremos puede ser tema del band shift porque trabajé a 3.9 igual es demasiado rápido podría ser pero otra opción es que después supe que el oxígeno no es una línea de emisión sola tiene una línea secundaria claro y si nos vamos a una línea secundaria pero solo estamos limitados a 3 nanómetros solo pillamos la primera imagínate que el oxígeno es esto y tú solo estás sacando esto hay oxígeno que estás perdiendo o hay dos o hay aquí la principal y aquí la secundaria pero tú estás sacando solo esto de aquí te dejas toda la emisión secundaria que con el de 6 nanómetros igual si lo pillas y ahí me quedé es un buen cielo ¿no? ¿no se dice? sí, sí y ahí me quedé pensando digo ostras ¿cómo puede ser que un filtro más caro más restrictivo que normalmente te saca más contraste y tal no me saque el oxígeno igual de bien que uno de 6 nanómetros? pues la respuesta podría venir por ahí y con el filtro de Askar los nuevos estos que la banda de oxígeno la tenemos precisamente en 35 nanómetros lo coges seguro lo coges seguro y aparte con estos filtros si metemos newtons rápidos por el band shift que nos varía un poco la línea de emisión de sitio con el margen que tiene no vamos a tener problemas puedes tirar a 2.8 que seguramente te sacará mejor resultado estos filtros que el de 6 nanómetros y eso es algo que también vamos a ver con Alex a ver a ver a ver si afecta tanto o como unos filtros tan baratos pueden sacar mejores resultados o cuando son más convenientes que unos de 6 o de 4 o de 3 nanómetros claro también entiendo que cuanto menos restrictivos al filtro menos caro es producirlo y más barato es es por eso que un L Ultimate es mucho más caro que un L4 son 3 nanómetros ahí sobre todo creo que tienes que tener claro que tu cielo es muy importante y que los filtros son también muy importantes desde Borle 9 sé que no voy a sacar la misma nebulosa de Orión que va a sacar Mar desde Borle 4 y eso lo tengo que tener clarísimo que haría yo tener un equipo de filtros para casa un equipo de filtros no un equipo de filtros sino a lo mejor tener un L4 para el campo y tener uno de banda estrecha como eso por ejemplo que estamos viendo para casa desde aquí esto nos suple o sea si tuviéramos una cámara monocromática utilizaríamos tres filtros uno de oxígeno de hidrógeno y uno de azufre con las bandas de emisión pues aquí lo que tenemos son uno que nos capta dos señales la de hidrógeno y la de oxígeno y el otro y el otro que nos capta también el oxígeno pero la de azufre luego hay procesados que también tengo vídeo en el canal presentando estos filtros y como mezclar o separar los canales para luego poder juntarlos y trabajar como si hubiéramos utilizado una monocromática y yo creo que a nivel práctico por eso hoy día recomendaría tanto una color porque hasta ahora hasta que no han salido estos tipos de filtros nos limitamos mucho al oxígeno y al hidrógeno pero el azufre esos matices del azufre nos quedaban se podían simular las paletas se podían inventar un poco el azufre ahí pero es que ahora lo podemos captar súper bien y también es curioso porque con este tipo de filtros el hidrógeno alfa suele ser una señal que hay mucha en el universo es muy rico pero el oxígeno si os fijáis estamos duplicando duplicando la señal de oxígeno mientras que con este con tres horas sacaremos una hora de oxígeno con estos en tres horas sacaríamos tres horas de oxígeno exactamente porque estamos capturando tanto en un filtro como en otro el oxígeno o sea más del doble de la señal que con cámara monocromática y eso es lo que me hace pensar o dudar de a veces porque la monocromática tiene más eficiencia cuántica que la color pero es que realmente utilizando estos filtros igual puedo compensar con el exceso de exposición que tengo respecto a la a la hora simple que sacaría aquí igual al sacar tres horas de aquí compenso la eficiencia cuántica de menos que tiene la color y aparte de eso otra cosa que tú puedas pensar y dices me va a salir mucho oxígeno pero es que el oxígeno suele ser mucho más débil que el hidrógeno entonces no se nota yo no noto que haya muchísimo más hidrógeno o sea muchísimo menos hidrógeno que oxígeno no sé me parecen este tipo de filtros una revolución y al final si hacemos unas exposiciones mínimas no es que consigas mucho más oxígeno sino que consigues mejores detalles más matices es lo que vamos a conseguir no es que de una hora a tres tengamos mucha más cantidad de oxígeno sino que vamos a tener más matices y más detalles seguramente en el oxígeno de tres horas que en el de una hora eso es lo que espero que compense esa diferencia de tiempo o es lo que quiero ver si realmente compensa la diferencia de tiempo con la eficiencia cuántica de más que tiene la monocromática pues bueno Carlos listo así intenso a ver teníamos que hacer la cuenta de que puede salir todo esto claro esto no los contamos vamos a poner los otros que no tenemos no tenemos el precio vamos a subir 250 euros va voy a poner 50 de dph vale tengo que notificar no puedo añadirlo al carrito con 500 euros son 500 euros más el reductor son 150 650 650 la GTI ojo 700 el Asia Plus ya lo teníamos la cámara la cámara es que claro solo con esto ya tenemos 2100 euros el me va a salir mucho más caro enfocador ¿le metemos o no? yo para mí sí enfocador en tu versión lo metemos en la mía ¿vale? enfocador lo metemos la mía va a salir muy cara bueno a ver es que barato no es no no es que claro rueda por da filtros yo para mí también es en el mío tampoco lo iba a meter así que perfecto porque vamos a ver una versión y otra pues yo le meto y aún tenemos que ver las recomendaciones de David vale pues tenemos esto y encima habría que sumarle 650 650 ¿de qué eran? del tubo con el reductor más los filtros ostras más los filtros no los filtros van aparte sería más 650 del tubo con el reductor más 250 ponle de los filtros estamos en 3623 euros y faltaría la batería ¿qué batería pondría? bueno yo para empezar igual con yo me iría a la Blue Etty ¿la Blue Etty? directamente para eso 250 euros para ir sobrado 250 3.873 euros vale por menos de 4.000 empiezas en astrofotografía con un equipo bueno 4.000 haces fotos de la leche espérate que no hemos puesto la cámara guía ni la guía ostras dios la gente va a pensar que somos ricos no somos pobres debido a esto estaría forrada madre mía venga ahora sí 3.052 3.052 más los 650 del tubo habíamos dicho sí más 250 de la Blue Etty más más 250 de los filtros pero habría que sumar también el Equatenance que eran 190 4.392 vale ¿quieres ver el mío? venga venga yo aquí voy a ser mucho más burro que tú vacío esto vacío vacío bueno vacío todo o dejo la Star Adventure o algo no lo tienes que dejar solo tienes que dejar la cámara guía el tubo guía y la 533 tubo guía cámara guía y la 533 la GT y la saco la saca venga bueno en verdad también quita el tubo guía ¿ah sí? ah guac no 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 la gente moriría quítalo venga montura HQ5 creo que está en un punto medio la HQ6 es demasiado HQ5 suficiente los filtros vamos a poner los mismos que los tuyos vale no no tenemos precio ponemos 250 que valdrán ya lo sumamos después el tubo ¿eh? tubo te iba a decir es que el 72 yo creo que para empezar en cuanto a precio es verdad que conforme íbamos hablando en este vídeo me has convencido de lo contrario con toda la razón del mundo pero vamos a poner el 72 con el reductor con el reductor claro venga ¿qué más? cajón portafiltros ¿con dos pletinas con dos bandejas adicionales? sí por supuesto esto sí que creo que es súper importante vamos a meter aquí bandejas dos vale el tubo guía es el de lunático el ACG60 esto es para curarnos en salud EZG ¿era? sí G60 para curarnos en salud para poder guiar sin ningún tipo de problema no con el tubo que tienes el pequeño es más que suficiente hoy día bueno pero bueno es tu elección ¿y? ¿qué falta? falta la Breser no vamos a ir a la Blue Etty bueno no, no vamos a ir a la Blue Etty vamos a ir a la Breser Breser o no sí vamos a ir a la Breser así también vemos configuraciones diferentes Breser 6 vatios y ahora simplemente pues faltaría los filtros ¿no? que los tienes que sumar ojito 4.000 más los filtros pues 4.250 ¿no? 4.250 ¿y cuánto habíamos dicho antes mi setup? también no sé pero casi que por ahí o 4.800 igual subía algo más claro la rueda portafiltro sube bastante más bueno bastante tampoco y el enfocador que yo no lo he puesto bastante tampoco la rueda portafiltros si pagas 100 euros por el cajón y dos bandejas son 45 habría que sumar realmente una máscara de Batinoff espera que son dos bueno te la voy a imprimir en 13 cajón portafiltros no cajón portafiltros uno son 45 sí la máscara de Batinoff la puedes por 10 euros la tienes creo que es un precio luego no hemos dicho las bandas calentadoras pero bueno esos son 20 euros 20 euros son lo de menos ya las bandas calentadoras o sea una vez que te has gastado 4.200 euros creo que te debo gastarte 20 euros sin la calentadora sí vale pues tenemos más o menos los precios por más de 4.000 euros empezaríamos con cámaras refrigeradas que solo la cámara sube mil euros empezaríamos de una manera yo empecé con mucho menos dinero porque empecé con una Tarant Venturer y con una DSLR pero si tienes claro que te gusta este mundo te puede parecer muchísimo pero yo de ti pues me compraba el equipo poco a poco me compraba a lo mejor el Asier y la cámara al final es lo que hemos hecho la mayoría empiezas con el telescopio tubo y montura acoplas la cámara y luego acoplas el seguimiento cuando te das cuenta que no puedes hacer fotos de más de 20 segundos o así porque te sale movido o bueno a veces si haces una buena puesta en estación y tal puedes aguantar incluso minutos o más pero que te das cuenta de que todo lo mismo te puede parecer muy caro pero con ese equipo ya puedes hacer cosas hasta incluso avanzadas o sea ya yo creo no hemos bueno no hemos tenido en cuenta comprar Pixinside comprar pero bueno eso creo que es otra parte o sea esto claro es una inversión que también considero aquí dentro si y bueno el software exterminator y Star Exterminator todo lo que es el software de procesado porque tan importante es sacar la imagen y tener equipo para sacar una buena imagen como después conseguir sacarla de verdad porque la tienes en bruto la tienes ahí era negro vale yo creo que en este video vamos a hacer que la gente no quiera comprar no quiera iniciarse en eso bueno con el SysTire el SysTire os da una imagen ya terminada y todo o sea no tampoco hace falta mucho más pero si el software de procesado porque procesado es una historia ya también con el Asier conseguimos facilitar a la gente lo que es la obtención de las imágenes pero es que después ser procesado fácil no es nos lo pone fácil hoy día yo creo que PixInsight para apilar puede apilar gratis con Deep Sky Stacker aunque yo prefiero el AstroPixel por el hecho de ser gratis PixInsight lo veo impeminable luego para tocar el color Photoshop Lightroom bueno pero eso puede prescindir pero PixInsight no porque también puedes tocar el color y luego ya aparte bueno si no quieres estar en Terminator tienes que estar net que gratis Blur Exterminator puedes hacer una de convolución si te gastas 4000 euros en todo el equipo este gástate los 150 o 200 que vale en los Star Exterminator en los Blur Exterminator y el Noise Exterminator yo para mí está clarísimo pero que PixInsight pero que PixInsight impeminable si 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 correcto que PixInsight ya son 200 euros más si son 200 más que puedes empezar con Sigil Sigil es un bueno es gratuito es gratuito es un programa procesado que también incluye algo de Blur tipo Blur o Star Exterminator o alguna cosa de estas pero creo que no tienen la misma calidad hoy en día creo que no hay duda sigue sumando ya te plantas en 4000 y pico así 5000 euros también digo que por 5000 euros tienes equipo para bastantes años si tú puedas ser su equipo no vas a tener ningún problema en 7-8 años porque también piensa que no todos los días sales a hacer hasta la fotografía porque hay nubes o porque no te apetece o porque tienes trabajo o sea yo realmente al año no saldré más de 50-60 noches son muchas son muchas hombre si tienes una terraza de casa que puedes hacer o sea que al año el año tiene 53 semanas creo saliendo 50 noches es que sales una vez a la semana ni de coña no porque luego también sumale que hay luna claro y te estás gastando 4000 y pico euros en salir una noche al mes entonces realmente que ese equipo te va a durar mucho tiempo es verdad que luego una vez que empiezas vas a querer uy este nuevo filtro uy este nuevo enfocador uy esta nueva batería pero si no quisieres comprarte nada tus resultados van a ser buenos van a ser competitivos y no vas a tener problemas en un tiempo y lo bueno es que te lo puedes vender de segunda mano y puedes recuperar parte de la inversión para invertir en algo nuevo también hay que decir eso que en astrofotografía vender el equipo es muy fácil normalmente es gente que cuida bien el material es material que sabes que pues la gente lo usa para hacer astrofotografía o sea para el campo o en casa no lo utilizan para irse en moto ni no lo utilizas para lo que lo utilizas con lo que vale para no cuidarlo sí, sí, claro o sea que normalmente está bien cuidado y siempre hay gente maja en este mundo no he visto ningún problema de que te quieran vender la moto ni que te quieran engañar ni nada la gente es muy honesta en este aspecto y no he tenido nunca ningún problema Carlos pues si te parece para terminar vamos a ver el vídeo de David a ver qué propuesta nos hacía que lo tenemos a ver damos esto míralo a ver qué nos dice David su experiencia recordemos el CEO de Telescopio Manía o sea él sabe lo que se vende y lo que recomiendan a los nuevos usuarios vamos a ver hola amigos pues gracias por invitarme nuevamente a vuestro canal me sabe mal no poder estar en directo con vosotros pero bueno espero que con este pequeño vídeo os pueda ayudar a complementar un poco todo el contenido pues bien ante la pregunta de cuál pienso que es el equipo para iniciarse en astrofotografía con mejor relación calidad-precio del mercado para este 2024 pues bueno como acabamos de arrancar el año prácticamente diría que los equipos de este año que continuarán triunfando son principalmente los mismos que ya lo vienen haciendo estos últimos años y quizás con más fuerza en el 2023 algunos de los que ya os comentaré esta es una pregunta típica que nos hacen aquí en Telescopio Manía y que bueno yo siempre antes de contestarla pues segmento la astrofotografía en dos campos por así decirlo aquella persona que quiere hacer astrofotografía pero como a veces es también su primer telescopio quiere poder tener la opción de continuar haciendo observación visual o bien el que ya va muy orientado a hacer solo astrofotografía en el primer caso cuando alguien quiere hacer astrofotografía pero quiere poderlo compaginar con observación visual siempre recomiendo una configuración que a mí me gusta mucho y que está sobre los mil euros mil y poco que se trata de un reflector newton de 150 milímetros y 750 de focal con enfocador dual speed de doble velocidad y montado en una montura EQM35 el por qué pues es simple es decir cuando aparece la necesidad de hacer observación visual pues claro los refractores de focal cortita que son los equipos que más utilizamos para astrofotografía pues son equipos que acaban quedando muy cortos para lo que es la observación visual son focales muy cortitas y nos pueden dar poco juego en cambio un newton de 150 milímetros f5 es un equipo que tú en visual puedes disfrutarlo muchísimo y luego pues complementándolo con un aplanador de campo que en este caso pues recomiendo siempre el MPCC de Bader la versión fotográfica no hace falta coger la versión visual y fotográfica simplemente la más económica que es la fotográfica pues ya te aplana muy bien el campo y pues desde un punto de vista óptico te puede dar respuesta a estas dos necesidades la fotográfica y la visual la montura en este caso la escogida es la EQM35 porque bueno la EQM35 es una evolución natural de la tradicional NQ32 pero un poco integrando el concepto que ya introdujo en el mercado el Startup Venturer se trata de una montura que nominalmente tiene una capacidad de carga de 10 kilos pero bueno ya sabéis todos que esto hay que cogerlo un poco con pinzas y lo suyo no sería pasar de 7 u 8 kilos como máximo continúa siendo una montura bastante ligera que te puedes llevar a cualquier lugar y bueno y tiene la particularidad que llegado al caso tú puedes desmontar el módulo de declinación y tener una montura que trabaja en formato de simplemente con el eje de ascensión recta para poderte hacer el seguimiento por lo tanto dijéramos que es una configuración versátil portátil y que ofrece un buen rendimiento y dentro de esos ese rango de los 1000 1050 euros creo que hay pocos equipos que te puedan dar respuesta a las dos necesidades ¿no? si nos centramos en lo que sería meramente astrofotografía prescindiendo de lo que sería la observación visual aquí pues está claro que sí yo creo que continuaremos este año pues apostando por los equipos refractores apocromáticos de focal cortita bueno o si no son apocromáticos que sean Edeapo ¿no? ahí dependerá pues del bolsillo de cada uno ¿no? y bueno y de momento continúan funcionando muy bien pues en la versión low cost lo que serían los Evostar 72 ED de Skywatcher que ya sabéis que es un equipito que bueno pues luego hay que acabarlo de complementar con el reductor de focal aplanador de 0,85 que es prácticamente tan caro como el tubo ¿no? entonces ahí bueno hay que valorar bien económicamente si el hecho de apostar por el 72 ED que se trata de un telescopio con un objetivo doblete es decir no estamos hablando de un equipo apocromático ¿vale? pues bueno si una vez le sumas el importe del reductor si te salen las cuentas porque luego pues en el mercado tenemos refractores que ya o son tripletes o quintupletes ¿no? el sistema Petsbal como la serie Fra de Ascar que bueno son algo más caros pero bueno también te ofrecen más cosas ¿no? entonces mi apuesta en línea de corte económico sería Evostar 72 ED con la montura Star Adventurer GTI ¿vale? que es la opción más liviana y más económica que hay en el mercado o si no ya combinar la misma montura Star Adventurer GTI pero en lugar de Evostar 72 ED apostar ya por un equipo de mayores prestaciones ópticas como son los Ascar Fra 300 o Fra 400 ¿no? el Fra 300 es un equipo de unos 1200 euros pero ya estamos hablando son 60 milímetros de diámetro una focal de 300 milímetros pero hablamos de un quintuplete Petzval ¿no? es decir estamos hablando técnicamente de un telescopio apocromático ¿no? con lo cual dentro de una inversión que serían pues los 1200 euros del telescopio más los 700 euros del Star Adventurer GTI pues bueno estamos ahí dentro de una inversión que tampoco no es muy muy cara pero que sí que nos da ya una respuesta importante en astrofotografía ¿vale? a mí si me preguntáis yo apostaría por el Fra 300 con el Star Adventurer GTI buscando esta esta versatilidad y la Eco M135 con el Newton de 150 si aparte queremos hacer observación visual venga hasta la próxima ¿qué te ha parecido Carlos? oye te ha gustado el 72 SD te ha gustado el 72 SD pero fíjate luego ha nombrado el Fra 300 que es el que yo también te había comentado antes era otra opción que tuve en lugar de comprar todo lo que hemos dicho puedes empezar por la GTI con el Fra 300 y oye empiezas con la reflex que tengas y luego acoplas un guiado y vas mejorando poco a poco y no hace falta que hagas toda la inversión claro es lo que normalmente hacemos todos pero si tienes el dinero y sabes que vas a ir a por ello pues bueno te recomendamos aquí pues el material de cada de cada componente del setup pues lo que recomendaríamos nosotros exactamente lo que nosotros hemos hecho no es real porque tú puedes empezar con tu SLR nosotros hemos hecho algo ideal pero yo creo que sí deberías de seguir esa línea de ir comprando pues primero el tubo y la cámara tu SLR vale luego una montura como que vayas sumando luego ya acoplar un guiado y bien es lo suyo muy interesante lo que ha comentado de la EQM35 y el 150 el Newton 150-750 más el MPCC de Bader claro me pregunto por qué no el que hemos comentado que era F4 y no este que es el de F5 porque si al final compras el corrector de coma sí pero sí claro por los milímetros de más que te da de focal para hacer planetaria no sé si vale la pena lo que pasa es que sí claro porque nosotros no hemos enfocado en astrofotografía es decir lo profundo y él también ha tenido en cuenta el visual que nosotros no sí pero también te estoy diciendo que en plan visual también puedes utilizar el que habíamos comentado estamos hablando de los dos Newton el 600 que era específico bueno optimizado para astrofotografía que al final llevaba el corrector de coma incorporado o sea incorporado no pero en el mismo pack y te valía lo mismo que comprarte el que dice él más el MPCC que es el corrector de coma aparte o sea al final ¿por qué eso? yo pensándolo pienso que el que hemos dicho F4 pesaba un kilo más sí igual la montura ya tendríamos que irnos a una más que la EQM35 es que me ha sorprendido que los dos se elegieron monturas tan pequeñas es que por precio al final si estamos buscando yo que sé es que la montura es lo tan importante si basta es que mi tubo pesa un kilo el que te estoy diciendo el 50 de pH para empezar es que lo ideal por precio es un Newton las prestaciones que tienes con un Newton pero claro necesitas una montura que esté acorde al peso del Newton y entonces ya te gastas de más en la montura de lo que te ahorras con el Newton y luego el colimador y demás bueno sí pero eso tampoco a ti te da mucho miedo pero eso no lo considero tampoco importante bueno pues David muchas gracias por tu aportación Carlos también muchas gracias por tu aportación esperemos que esto acare un poco las dudas que pueda tener las personas que quieran iniciarse en nuestra fotografía este año y sepan si prefieren un Seastar o quieren como llamo aquí enmerdarse en toda la afición esta van a venir las dudas de meterlo todo en Wallapop al segundo día pero si aguantad aguantad si seguís nuestros pasos con el Asier y tal creemos que es es un paso es un camino bastante asequible y que puede ir muy bien Carlos tu siguiente modificación o mejora upgrade de setup nos la puedes avanzar que tienes pensado yo estoy muy enamorado del FRA500 el que tengo yo el 500 el que tengo yo si AF3 con el reductor AF3.9 eso ya lo tengo menos claro pero si hombre seguramente ya que lo compras que ganas ganas el doble también había pensado en una AM5 pero es que entonces la innovación vendría ya muy tarde es una inversión bastante grave pues va muy bien la verdad yo el equipo que tengo ahora la AM5 con el bueno creo que tenemos que hacer un vídeo ¿no? viéndolos hemos hablado de material pero en el vídeo que va a haber en mi canal sobre todo en una segunda parte de mi canal vamos a ver qué material tenemos cada uno y el porqué de ese material eso es muy importante porque ya hemos adelantado algo con lo del tema de los AAC de mi canal pero creo que es muy importante porque claro tú ahora puedes pensar esto me han dicho lo que compré esto y esto pero ellos tienen una cosa diferente claro tengo una cosa diferente porque tengo unas condiciones diferentes a las tuyas lo bueno que vamos a ver en este vídeo también que es que Mark tiene un Borle 4 yo tengo un Borle 9 yo puedo hacer también fotos desde la terraza no solo desde la azotea Mark solo desde la azotea Mark va a tener un observatorio yo no voy a tener un observatorio claro no solo tenemos yo al menos tendré varios setups claro y tú seguramente con el tiempo también vas a tener varios setups uno para cielo profundo otro incluso igual uno para planetaria no lo sabemos pues eso pues eso lo veremos pronto en tu canal ya queda pendiente pues nada en cuanto esté el vídeo lo tendréis por aquí arriba colgado por si queréis seguir como una segunda parte de todo lo que hemos hablado y así ya enlazáis Carlos muchísimas gracias a ti siempre nos vemos hasta pronto y gracias por todo un abrazo adiós chicos gracias gracias